Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Mañana es 12 de octubre, que es el día de la fiesta nacional, porque es, bueno, es el Pilar, la patrona de España, la patrona de la Guardia Civil, por supuesto, fiestas en Zaragoza, y además es el aniversario del descubrimiento de América. Y, desde hace muchos años, es la fiesta nacional de España. Así que, como decía el clásico, tengo una buena noticia y tengo una mala noticia. La buena, la buena, es que va usted hoy a cualquier librería y está absolutamente abarrotada de libros sobre historia de España. Usted es muy joven, y esto no lo sabe, pero hace 20 años era inconcebible. Hoy no. Hoy los españoles han redescubierto con muchísimo gusto su historia, hasta el punto de que una gaznápira puede explicar en una canada de televisión que Juan Sebastián del Cano pasó por el canal de Suez y un montón de gente se le echa encima, y dice, lo que no es posible, pero hace 15 años se habría colado, ¿eh? Incluso el nombre del Cano. Así que está muy bien. Los españoles están redescubriendo su historia, nunca como hoy. Y eso es una magnífica noticia. Luego está la mala noticia. La mala noticia es que, al mismo tiempo, España nunca ha corrido tanto peligro de dejar de existir como esta donación. Bueno, mañana veremos un desfile presidido por su majestad el rey, encarnación misma de la continuidad de la nación. Él, por cierto, ha ejercido como tal en una ocasión y fue suficiente para que ya no le dejaran volver a ejercer de nada. Delante de su majestad el rey, desfilará un ejército que constitucionalmente tiene a su cargo la defensa de la integridad nacional de España, pero que en la práctica es una fuerza armada excelente, sí, pero una fuerza armada al servicio de órdenes que se imparten en un idioma extranjero o en varios idiomas extranjeros. Y será abucheada con toda seguridad y merecidamente una clase política que trabaja para cualquiera menos, al parecer, para el interés nacional. Hoy España es un país que no es capaz de asegurar por sí mismo ni su energía, ni su alimentación, ni su defensa, y mucho menos el tejido nacional, porque aquí que el gobierno de la nación está en manos de partidos separatistas. Y esta es la mala noticia. Así que tenemos un verdadero problema. Tenemos un país que quiere seguir existiendo porque el pueblo quiere seguir siendo España y una cobertura institucional que está determinada a lo contrario. Bueno, pues mire, esto en sí mismo también es una buena noticia, porque hace unos pocos años no se habría visto con tanta claridad, ¿verdad?, la diferencia entre una cosa y otra. Y ahora toda la cuestión es quién gana, el pueblo o el poder. En 1808 pasó una cosa parecida. No estoy yo muy seguro de quién ganó al final, pero ruido sí que hicimos. ¡Vamos! 21.47, vamos a empezar a contar todo lo que podamos de la actualidad del día que ha sido prolija en acontecimientos titulares. A ver, plan energético del gobierno. Bueno, ha sido interesante porque le preguntaban a la ministra Rivera y decía que, bueno, que todo esto los técnicos ahora tienen que ver cómo se hace. O sea, que en realidad no han anunciado nada. Una cosa sí, un montón, pero una pasta gansa para renovables. Entonces, mire usted por dónde y por qué. Bueno, aquí tenemos una hipótesis, lo contaremos. Vamos a contar algo que no debería ser un secreto, pero que cuando nos cuentas te dicen que si eres un conspiranoico. Vamos a ver, la Rand Corporation, que es por así decir el cerebro del Departamento de Estado norteamericano, publicó hace unos cuantos años cuál es el plan norteamericano para Rusia. Es decir, cuál es su objetivo máximo. ¿Qué quieren hacer con Rusia? Y se parece mucho, por cierto, a lo que Morgentau quería hacer con Alemania en el año 45, que era reducirla a cuatro o cinco estados agrarios, ¿verdad? Bueno, lo contaremos, vamos a contar cuál es el plan que Washington alberga. Vamos a ver, el deseo más que el plan. En todo caso, bueno saberlo. No queremos dejar de incidir en la cuestión de la ley trans porque sencillamente es un contradíos. Es que todo el mundo está contra esta ley. Para empezar por los psiquiatras. Los psiquiatras que ahora en España se hacen eco de lo que ya está ocurriendo en otros países donde se ha aplicado este tipo de leyes. Asombrosamente, es la única voz que, al parecer, la izquierda no quiere escuchar. Nosotros aquí la escucharemos. Escándalo sobre escándalo. Interior le está arreglando a Cherokee, el sanguinario asesino de Tarra, una reunión con otros jefes de ETA. Luego darme más detalles. Cuando hemos hecho esta información, sabíamos que Cherokee, que tenía que ir de Madrid a Francia, Toulouse, creo recordar, en lugar de ir en avión, lo había llevado en autobús para que pudiera ir a una cárcel del País Vasco a entrevistarse con otros jefes de ETA. Bueno, a lo largo de la tarde todo ha sido peor porque es que resulta que le ha llevado a dos cárceles distintas. Aún más, a Chapote lo han llevado a otra cárcel para que pueda estar con Cherokee y con otros jefes de ETA. O sea, Marlaska les ha arreglado una fiesta de pijamas a estos asesinos. Es para no creérselo y lo contaremos. Y hablaremos del gobierno catalán, que está diciendo, ¿por qué han tardado tanto? Pues porque no está Luis Abel Lázaro, que hoy está aquí con nosotros en la mesa, y por tanto entraremos en materia. El gobierno catalán que está entre la guerra interna, separatista, por supuesto, y el pacto con el PSOE, que, ¿qué quiere usted que le diga? En el caso de Cataluña no es menos separatista, o un poquito menos a lo mejor, pero en fin. Bueno, ¿cómo está allí la cosa? Contaremos también. En compañía de nuestros contentos de esta noche, empezando por Don Miguel Ángel Quintana Paz. Jefe, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, soy jefe solamente en un momento muy puntual, que es cuando das clases, bueno, puntuales, pero por suerte muy sustantivos en el ISEP. Por cierto, este domingo estuvimos hablando de ISEP en Viva 22, porque teníamos una caseta, y se acercó mucha gente, y la verdad, dos cosas. Una, la mayoría de la gente se acercaba porque le gustaban las cosas de las que hablamos aquí, y quería de alguna manera prolongar la conversación en vivo. Y dos, la siguiente cosa por la que se interesaba, lógicamente, al ser la caseta de ISEP, era por nuestro proyecto formativo, que pudimos explicar a un número numeroso de personas. Y tengo todavía la voz un poco tomada, es por lo de este fin de semana. Hay que decir una cosa, ISEP, no es por hacer publicidad de Miguel Ángel y de uno mismo, pero está funcionando ya mejor aquí que en su lugar de origen. Porque está francamente bien. Él no va a decirlo. Yo, obviamente. Pero ya lo digo yo, o sea, el equipo de ISEP en Madrid está haciendo una cosa fantástica. Así que, en fin. Bueno, Miguel Ángel, bienvenido. Muy bien, gracias. Don Sergio Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde dejo el currículum? A ver, se lo das a Miguel Ángel. Ahora, ahora. Buenas noches. Nada, decirle que muy contento, acabo de venir de una entrega de premios a la Comunidad de Madrid por Fundación Avance de la Libertad, que está detrás de la Tax Foundation, donde a la Comunidad de Madrid, especialmente a su Consejería de Hacienda, pues le ha felicitado y le ha dado un premio por ese avance en todos los índices de libertad que estudia la propia fundación y estamos en los puestos más avanzados. Y creo que ese premio es un reconocimiento a los madrileños. Honestamente lo creo. Porque no es solamente de un gobierno, es durante muchísimo tiempo que han querido y han reivindicado esas políticas de libertad, esas políticas de crecimiento económico, esas políticas de un Estado pequeño, esas políticas que al fin y al cabo pues están hoy viéndose un gran resultado. Cuando, quiero recordar que cuando gobernaba el PSOE la Comunidad de Madrid, era la quinta comunidad autónoma, hoy Madrid es la primera. Todo eso es verdad, pero también es verdad que la izquierda ayuda mucho. Pero tú vas a los líderes de la izquierda del Madrid y, joder, macho, son invotables. No le puedo dar la contraria porque tiene toda la razón. Madre mía. En fin. Bueno, Sergio, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Dona Isabel Lázaro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Desde el Imperial Tarraco. Exactamente, justo al lado. Muchas, muchas gracias por invitarme, estoy encantada y estoy de compartir mesa con tan importantes tertulianos. Y nada, quiero aprovechar mi primer minuto para felicitar a la gloriosa Guardia Civil que mañana es su día, a toda la hispanidad completa y a mi querido Zaragoza y a los zaragozanos. Pues, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Que viva la Guardia Civil, entre otras cosas. Isabel, bienvenida. Gracias. Don Enrique Calvez, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, a los telepacientes, como siempre digo, y no digamos, a esta ilustre mesa. Y yo solo tengo una buena noticia y es que añado a las felicitaciones aquí expresadas dos. Una, al amigo Sergio y digamos a todo lo que ha sido hoy premiado y galardonado, toda la gestión. No sé si he oído bien y Sergio ha dicho que se ha premiado a un Estado pequeño. Madrid es un Estado. Eso es un idioma. Sí, si recuerda, el Tribunal Constitucional dijo que las comunidades autónomas son Estado. Ah, bueno, pues entonces muchas cosas se acaban de explicar. Eso, una cosa es que las comunidades han Estado y otra cosa que son Estados. Le digo Estado y Administración y sí, forma parte del Estado. Pero cuando ha hablado usted de un Estado pequeño ¿se refería a la Comunidad de Madrid o se refería? A la Administración de la Comunidad de Madrid. Sergio es el que es de formación liberal. Cuando él habla de Estado él piensa en la maquinaria. La Administración. Eso es. Y felicitar, por supuesto, porque no me dará tiempo a las 12 y un segundo a todas las pilares. A todas las marías del pilar, las pililis, las pilucas y las pilares. Enrique, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, nosotros vamos a empezar a entrar en materia. Vamos a empezar a entrar en materia con la cosa del plan energético porque, a ver, bueno, que se ha aprobado. Esto está pasando en todas partes. En Francia han aprobado el suyo también, además en un contexto complicadísimo con la huelga de las refinerías, etcétera. Y aquí lo que han hecho ha sido, pues lo mismo que la Comisión Europea ha mandado, pero a nuestra manera. ¿Y esa cuál es? Amigo mío, pues, en principio, humo y dinero para las renovables. Bueno, vamos a ver el resumen de en qué consiste este plan, tal como la renuncia del gobierno y luego entramos en más detalles. El gobierno presenta su plan de ahorro energético con el objetivo de hacer frente a la crisis y garantizar el consumo de cara al invierno. Este plan consta de 73 medidas, casi todas centradas en ayudas para la transición energética, como puedan ser subvenciones a la instalación de paneles solares. También se hace hincapié en medidas que ya han sido adoptadas, como la regulación de termostatos o el apagado de luces por la noche, aunque no pone límites al alumbrado navideño. Este plan también ampliará el bono térmico y el bono eléctrico y recoge además una rebaja en la factura de 1,6 millones de euros para los hogares con calderas comunitarias. Sin embargo, el ahorro energético que busca el gobierno pasa por una transición energética con rebajas fiscales y ayudas a la financiación para hogares y empresas que implementen medidas de ahorro y eficiencia. Otra de las medidas más comentadas ha sido la creación de una herramienta para compartir el consumo energético entre vecinos y que estos puedan compararlo. Además, se han anunciado ayudas por valor de 500 millones de euros para el autoconsumo y más facilidades para la industria. Queremos utilizar esta situación para acelerar un proceso de transformación de nuestra industria en muchos frentes anticipando algunas de las líneas maestras ya definidas en el entorno de las energías renovables o el hidrógeno y queremos, por supuesto, asegurar la solidaridad con el resto de los países europeos. Desde el gobierno sacan pecho asegurando que no habrá cortes obligatorios. Sin embargo, en palabras de la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera, esa puerta no parece cerrada. Fase de prealerta en la que todos activamos las medidas con carácter voluntario y una fase en la que pasan a ser medidas obligatorias. Bueno, y luego la rueda de prensa ha sido fundamentalmente los periodistas preguntando los detalles porque estos son generalidades y la ministra incapaz de dar detalle a alguno permitiéndose normalmente al trabajo que ya harán los técnicos para que presentan un plan si no está estudiado cómo se va a aplicar. Yo me quedo con lo sustancial para mi coleto que es el hecho de que este ministerio o sea, este gobierno tiene un ministerio de industria tiene un ministerio de transición energética y esa señora está puesta ahí no para garantizar la producción industrial española y la energía suficiente etcétera sino para transitar ¿verdad? en materia de energía hacia otra cosa y las únicas partidas visibles y además muchimillonarias de este plan van precisamente para las renovables y esto antes de dar la palabra a los contenturios me va a permitir usted que haga yo un pequeño excurso ¿verdad? Qué raro Qué raro ¿verdad? que al ver te va a gustar el excurso Vamos a ver Carl Gustav Jung eminente psicólogo ¿verdad? hablaba mucho de una cosa que se llama sincronicidad hay cosas en las que no hay una relación causa-efecto y sin embargo suceden por ejemplo y hay uno de los ejemplos característicos de Jung señora que sueña con un tejado lleno de cornejas negras y al día siguiente muere alguien cercano señora que vuelve a soñar la misma señora con las mismas cornejas y al día siguiente vuelve a morir alguien cercano bueno a partir de ese la superstición por ejemplo suelen hacer de ese tipo de sincronicidades ¿hay relación con ese efecto? no, no la hay no la hay pero a verla en fin hay una relación sincrónica Hubert Rivers lo aplicó a la astrofísica por ejemplo la teoría del caos aquello de la mariposa que aletea y luego hay un maremoto todo esto forma parte de la sincronicidad y yo no he dejado de pensar en la sincronicidad cuando he visto el dinero que va a destinar el gobierno a las renovables y este otro asunto del que apenas nadie ha hablado en su momento lo vemos que el PSOE vive rodeado de polémica debido a la corrupción no es ninguna novedad sin embargo nunca antes se había visto algo igual y es que la nueva juez que lleva el caso Isofotón ha archivado la causa por un defecto de forma se trata de una causa de 40 investigados acusados del desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces estamos ante un caso que salpica a varios ministros del gobierno de Pedro Sánchez como María Jesús Montero Luis Planas y Teresa Rivera pero no solo a ellos sino a líderes autonómicos como el sevillano Juan Espadas pero la causa ha caducado judicialmente por lo que la juez ha decidido cerrarlo entre todos ellos que hallan además acusaciones por cometer delitos como malversación prevaricación o falsead de documento público pero en qué consiste exactamente este caso pues la investigación se cernía sobre las irregularidades una concesión de la Junta de Andalucía a una empresa de placas solares la Junta por aquel entonces gobernada por el PSOE concedió al menos 44,15 millones de euros para intentar reflotarla una empresa que además ya estaba sin apenas actividad por lo que acabó quebrando un año después en 2014 en ese momento Juan Espadas María Jesús Montero y Luis Planas eran consejeros y formaban parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos Teresa Rivera por su parte era la directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales una corrupción la del PSOE que no para de crecer pero que no deja ningún condenado en prisión Pues ya sé que Teresa Rivera se acaba de escapar ¿verdad? por así decir de un caso de 8 millones de euros que han desaparecido para una empresa de renovables y de la que ella era la responsable entonces hombre no sé si a usted todo esto de la sincronicidad de Jung le ha parecido un tostón pedante cosa que entiendo le aporto una cita cinematográfica en Twin Peaks maravillosa serie donde la gente Cooper decía aquello de cuando dos acontecimientos relacionados con un mismo caso aparecen simultáneamente hemos de prestar la máxima atención bueno pues cuando un acontecimiento como este es decir otra millonada para las renovables aparte simultáneamente con la presencia de Teresa Rivera yo lo que os pongo encima de la mesa queridos es en España hay un lobby energético de las renovables que determina toda nuestra política energética o es solo una impresión mía si me deja me gustaría darle un ejemplo de correlación que me encanta simplemente que es me he acordado que es la correlación que existe entre las veces que sale Nicolas Cage en el cine y muertes por ahogamiento en piscinas tiene una correlación señor Esparza del 98% 98% luego le pasaré los datos para que lo y así hay muchísimas es un ejemplo no es un ejemplo tan bueno como el de Caliun pero se asemeja dicho eso creo que contestando a su pregunta primero ¿cuál es el problema que tiene España? la carencia de energía que es algo que se está obviendo no tenemos suficiente energía para las necesidades que requiere nuestro país eso para empezar hay dos vías uno ampliar o aumentar la energía que producimos y dos reducir el consumo que tenemos hay que actuar en las dos posiciones ¿es la mejor manera aumentar las energías renovables cuando sabemos que son deficientes en la producción energética? no es lo más inteligente no lo digo yo ¿qué te está pasando por ejemplo en Alemania? están abriendo toda la producción con carbón eso es lo que está haciendo Alemania también lo está haciendo Polonia el aumento de gas o las necesidades de gas son totales por lo tanto ¿por qué nos estamos enfocando solamente en energías renovables cuando sabemos que no tienen la potencia suficiente actualmente para abastecer a los españoles? pues señor Esparza yo creo que lo que estamos viendo es simplemente la excusa que nos está poniendo encima de la mesa la ministra para aprobar los presupuestos actuales que son un verdadero desastre son un gasto brutal y eso es lo que hemos visto ahora excusa para aprobar los presupuestos al menos en la parte medioambiental yo quizá sí yo quizá matrizaría un poco yo creo que más que reducir el consumo de energía lo que hay que hacer es optimizarlo porque reducir el consumo de energía tiene un modo muy fácil que es producir menos empobrecernos irnos a un país con un producto interior bruto bajo y por lo tanto la producción baja y por lo tanto el consumo sería bajo yo creo que hay que optimizar pero el crecimiento sería lo deseable hace falta que haya más empresas hace falta que haya más industrias para que contraten a más personas porque tenemos todavía unas cifras de paro absolutamente impresionantes que es lo que pasa que hay gente que no piensa así como pensamos tú y yo que hay que incrementar la producción hay gente que piensa que sinceramente hay que reducirla porque es gente que piensa que el ser humano hoy en día en el mundo está siendo una especie de plaga dañina lo creen así pero esto basta hablar con ellos basta leer lo que escriben creen esto y por lo tanto esa plaga dañina tiene que reducirse como por supuesto por los métodos más directos que son los de pues matar niños antes de que erazcan o matarnos cuando estamos cerca de en un momento complicado en nuestra vida con alguna enfermedad o cerca de la muerte por supuesto la eutanasia el aborto están ahí pero también está este pensamiento de que en realidad la especie humana tiene que ir reduciendo su producción su consumo de energía el malthusianismo que vuelve otra vez es el malthusianismo de toda la vida nuevamente hay personas hay personas que realmente miran el mundo y prefieren que haya más ballenas y menos seres humanos lo de seres humanos lo voy a matizar porque evidentemente ellos mismos no son los que están en la lista de desaparición ni los de su clase social ni las élites a las que pertenecen élites universitarias mediáticas políticas desde las cuales no se ponen esto por supuesto ellos miran quizá a los desfavorecidos o a las clases medias a las clases medias y obreras nos miran y dicen oye yo creo que esto debe desaparecer para que haya más ballenas esto es así y si no nos damos cuenta y no reaccionamos pues vamos a sufrir un futuro bastante tétrico bueno mira Sergio ha dicho que no tenemos energía pero es que no sabemos si tenemos porque se niegan todos se niegan a explorar si hay otros tipos de energía de la que pudiéramos extraer nosotros ya llevamos desde Vox años proponiendo que se pueda explorar y explotar nuestros recursos energéticos y todos se niegan cuando digo todos quiero decir todos con respecto al plan de contingencia es aprobado por este plan que no tiene plan un plan sin plan es una imposición de Europa todos ya sabemos y el propósito más allá de proteger de protección a los consumidores a las familias a las empresas yo creo que es más el propósito es el ahorro el ahorro de energía como tú bien has dicho y estamos ante una situación hemos llegado a esta situación por las políticas energéticas que se han venido imponiendo desde Bruselas desde hace muchos años y se han ejecutado aquí deberíamos ponernos a pensar que hay que cambiar que tenemos que explorar y explotar nuestros recursos con el fin de reducir los precios y conseguir autonomía energética que es lo que desde Vox pedimos ¿y tú cómo lo ves Enrique? porque no está contestando a nadie mi pregunta ¿no crees que no me va a contar? ¿lo de la sincronicidad? lo del lobby lo del lobby lo del lobby el lobby feroz hombre entre otros hay muchos lobbies que están actuando permanentemente y además diría que no forzosamente lobbies españoles que en este campo tienen menos fuerza que lobbies o sea que grandes compañías internacionales y las grandes fondos de inversión que han metido mucho dinero en renovables y no por supuesto que sí pero también el petróleo el otro tiene su lobby es el gran responsable de hecho de que no se haya hecho investigación en nuclear y cosas de eso y no digamos utilizando a Greenpeace porque el otro gran lobby que hay son los los activistas llamados medioambientales yo creo que el el problema bueno un breve paréntesis hombre Maltus después de todo era un científico su nombre resuena porque tenía un nivel de pensamiento y no es lo que vamos lo que dice Miguel Ángel Miguel Ángel es verdad pero Maltus no quería acabar con la humanidad Maltus era un problema de recursos decía no tenemos se equivocaba porque ignoró la gran capacidad de la técnica y la tecnología pero él decía el problema es que tenemos recursos finitos eso se ha dicho también con el petróleo nos queda petróleo para dos años cuando llegamos a los dos años había más petróleo que nunca y etcétera pero bueno eso es decir que Maltus es muy distinto de esto sinvergüenza la solución de Maltus sí que era la que hemos comentado la solución de Maltus era eso la población impedir la población impedir la población impedir el crecimiento era geométrico y el de los recursos era aritmético y por lo tanto la solución es limitarlo porque si no si crece va a crecer siempre más con los recursos pero no pero para yo nunca yo nunca he dicho que los que las élites actuales quieran exterminar la humanidad le deja muy claro que ellos quieren seguir vivos eso es esencial ellos claro que quieren y unos poquitos más trabajadores hay cifras por ahí de 6 actualmente estamos 7.500 millones de personas pues hay cifras de que consideran que unos 6 millones de personas en todo el mundo les parece una cifra aceptable yo creo que lo que Enrique lo que Enrique quería decir sobre todo es si Maltus levantara la cabeza no sé qué dirías ahora voy a hablar del plan energético no pero además quiero decir que él intentaba ajustar y veía que una cosa era exponencial y lo otro lo otro por ejemplo la revolución agrícola ha sido enorme gigantesca ha sido mucho más que exponencial lo que ha crecido la producción etcétera no digamos ya cuando vienen los transgéneros y tal y después no sé si te referías ahora sé que te referías a las élites mundiales yo me refiero a los chalaos perdidos estos digamos los talibanes medioambientales y tal que dicen que es que la especie humana es un cáncer del planeta tierra que lo está devorando y que por lo tanto hay que descuatarse es posible eso son a esos chalados me refiero esta gente estos libros no los lee como los leemos tú y yo pues con una distancia de decir vamos a ver lo que piensan estos locos esta gente lee esas cosas convencida entre otras cosas porque si no esos libros no se venderían los libros no se venden simplemente para que nos ríamos de ellos sigo sin hablar del plan energético pero el intento malthusiano más más claro y decir si científicamente que se ha hecho posiblemente lo haya hecho China que dice aquí ninguno tiene más de un niño y eso ha hecho sufrir mucho o sea que no ha sido la élite mundial y ha sido una catástrofe claro porque no hay una población envejecida que no sabe cómo hacerla pero Enrique es que China es el modelo de la élite mundial China es el modelo perfecto en el cual poder inmenso del Estado y poder inmenso del capitalismo se alían hay que salir de la mentalidad de la guerra fría la guerra fría terminó en 1989 estamos en un momento han pasado 30 años y ahora no hay que pensar en que si apoyas el Estado entonces estás en contra de las empresas o si apoyas a las grandes empresas es que estás en contra del Estado grandes empresas y Estados por eso hablo de élites están conchabados y tienen hace mucho tiempo hace mucho tiempo por eso digo que vamos ya 30 años con esto y entonces no hay por lo tanto China es un modelo China no es algo diferente a lo que digo es justo el modelo China han ido desde el marxismo o sea desde mucho Estado a la alianza con el capitalismo lo que se quiere hacer aquí es desde mucho capitalismo desde grandes empresas a la alianza con el Estado el camino es el inverso pero el resultado final es el mismo fuertes poderes económicos y políticos conchabados contra los cuales el pueblo tenemos poco que hacer o mejor dicho tenemos cada vez menos que hacer todavía tenemos mucho que hacer pero vamos a ver desde los fucares yo no conozco ningún momento en que no esté conchabado el Estado y el gran capital no 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 pero no se puede comparar el que tú te conchaves por ejemplo seas una compañera ferroviaria no te puedes comparar con que seas una compañera ferroviaria y pues metas ahí un poquito de dinero en el bolsillo del político para que te dé la concepción y seas tú el que hagas la compañera ferroviaria hasta el Pacífico eso no se puede comparar con la situación actual en que esas grandes empresas tienen la riqueza equivalente al producto interior bruto de varios países del mundo pero de varios de decenas de países del mundo y en la época de la ferrocarrilización que es lo que se me ha salido la palabra de Estados Unidos prácticamente las dos grandes compañías tenían todo el PIB de América del Sur o sea que eso no ¿dónde interviene el gran capital? ¿que hace las leyes? ¿dónde se aconchaba con el Estado? ¿que hace las leyes? no tenían el poder sobre la conversación la conversación pública tú ahora te metes en Google y si Google decide que tú no existes y que salgas en la página decimosexta se dice que el mejor sitio para esconder algo es en la página 2 de Google pero ya te digo no la 2 la decimosexta Google lo decide entonces no es una cuestión meramente económica es una cuestión de poder mediático es una cuestión de poder universitario la ideología de los señores que tenían las ferrovías en Estados Unidos no estaba en Harvard no estaba ni estaba en Berkeley no ahora sí ahora es la misma ideología las grandes universidades transmiten la misma ideología que tienen esas grandes empresas porque es todo lo mismo y además tienes luego a los políticos haciendo lo mismo y tienes además a los medios de entretenimiento a Hollywood a Netflix a todas las compañías que nos dan series y televisión y nos dan también películas contándonos la misma historia no es comparable estamos en un momento especial de la historia somos demasiado yo creo optimistas o orgullosos sobre nuestra época que es muy distinta y yo creo que la historia se repite pero bueno el ser humano se repite pero la historia no la historia yo me gustaría volver a la sí vamos planta energético solo decir una cosa por eso no se ha interrumpido por eso no se ha interrumpido pero es por el conducto sí pero no hemos llegado a un acuerdo dos 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 cosas sobre esto bueno lo primero es que el titular era engañoso porque no es un plan energético no es un plan de contingencia el gran drama no no si yo lo entiendo es un plan de contingencia es decir de ahorro energético donde está todo eso el gran drama es que España o no tiene plan energético que necesitaría y algo ha dicho muy bien don Isabel o tiene un plan energético absolutamente equivocado y inapropiado para los momentos que vivimos ese es el problema y entonces lo que ella ha hablado son de anuncios o de medidas sobre ese medio plan energético que es pues la transición energética que dice y eso ya aquí eso no es el momento no es el momento es bueno prefiero además que inviertan en renovables y no en chiringuitos o en en el ministerio de Montero pero vamos no es malo para España invertir en renovables lo pones como si fueran cosas distintas como si no pudiera haber chiringuitos de renovables que era justo la pregunta exacto pero quiero decir que invienta en chiringuitos incluso pero que tengan por misión ¿puedo ponerme en plan pedestre? sí a mí es que me resulta bastante inconcebible que un país que siempre ha tenido un problema no de abastecimiento pero sí de apropiación por así decir de los recursos energéticos que desde que renunció a lo nuclear porque alguien quiso enorme error ha llegado a un 75% de dependencia del exterior sí que había llegado más o menos en fin a acuerdos suficientes como para garantizar con holgura su abastecimiento con el gas de Argelia etcétera súbitamente decida que todo esto está muy mal que lo que hay que hacer es apostar por renovables que todas las grandes firmas de la energía apuesten ellas también por los renovables al compás de la cobertura transnacional y mientras una gran inversión del poder mundial y que resulta que los ministros del ramo vengan del puto perdón del ramo claro entonces ¿qué quieres que te diga? pues eso antes eso antes se llamaba tráfico de influencias ahora a lo mejor se llama salvar al planeta no lo sé pero pasa con los nucleares en Francia pero solo decir una cosa es decir para aumentar la independencia realmente energética de España para aumentar las renovables serán indispensables otra cosa es el ritmo al que hacerlo y otra cosa es despreciar que es una muy buena renovable la nuclear ¿qué es lo que ha hecho este plan de contingencia? consiste en restringamos el gas no sé cuántos miles de billones para las renovables miles más es que sencillamente no es lógico ya ya porque el plan es malo a ver hay una de las cosas que creo que hay que tener muy claro sí que me gustaría contestar directamente a la pregunta que usted ha hecho sobre los lobbies que están presionando al gobierno para que ejerzan una apuesta por las renovables bien yo creo que aquí el lobby en realidad es el gobierno ahí es donde estaba precisamente la cuestión de que Miguel Ángel Quintana Paz dejaba encima de la mesa pero con un follaje académico que seguramente era un poco impenetrable porque al final la cuestión es que en este momento el poder económico y el poder político es el mismo y esto sí que es nuevo eso lo he dicho sin follaje lo he dicho sin follaje lo he dicho tal cual bueno ay por Dios Miguel Ángel lo ha envuelto en una se ha envuelto ¿no puedo hacer frases de cinco palabras? sí que sí que sí que es verdad joder bueno vale venga sí que lo que lo que intentaba decir era que el gobierno es quien está haciendo el propio lobby por las renovables ¿por qué? porque es quien ha determinado qué tecnología se tiene que estudiar y qué tecnología no hay otro tipo de tecnologías y de fuentes energéticas hemos hablado hemos hablado era del nitrógeno esto hidrógeno perdona que está avanzado pero necesita una apuesta cuando vemos la comparativa entre hidrógeno y renovables cuál es la apuesta que se hace tanto desde las empresas privadas como desde la administración pública es completamente diferente me estoy riendo no me estoy riendo pero no me estoy riendo pero me estaba mirando me estaba mirando y se estaba descojodando ya 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 bueno vamos pues básicamente eso creo que evidentemente sí que hay otro tipo de lobbies como el petróleo gas etc pero el gobierno lo tiene muy claro su apuesta es solo hay que estudiar este tipo de tecnología y eso es peligrosísimo claro porque el resto de tecnologías se están desechando y significa además trabajar en contra del interés específico por supuesto de los ciudadanos pero también de la nación y eso no le veo la lógica es decir también una de las cosas que usted me ha ido diciendo durante varios programas y que ha calado en mi persona y creo que tiene bastante razón cuando siempre le he dicho que a mí me sorprenden muchas decisiones de la izquierda usted me ha dicho no es que ellos tienen ese tipo de pensamiento y ellos no han visto más allá de lo que hay ellos creen en eso y eso es lo que yo estoy viendo y eso está calando lo que me dijo y me va diciendo en muchos programas la verdad es que tiene razón y veo eso reflejado en el señor Pedro Sánchez cuando cuando empieza a reaccionar el señor Pedro Sánchez y toma decisiones cuando ve que la situación es desesperada cuando ve que la situación es crítica es cuando toma la decisión uy 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 vamos a bajar los impuestos aquí vamos a hacer esto otro vamos a tomar pero hasta que no estamos en una situación crítica el señor se cree que está en lo cierto y se creen ahora mismo que las energías renovables tienen un poder suficiente como para abastecer España pues eso es una inocencia y es irreal totalmente pero de verdad creéis que lo creen así no lo creen yo creo que no es que yo creo que no lo creen quieren tener poder para que España produzca menos y es que les gustaría una España que produjera menos exacto porque les gustaría un mundo occidental en el que produjera menos si pueden empezar por España porque aquí la gente está especialmente amodorrada porque aquí pues como es la izquierda pues parece que es que va a favorecer a los desfavorecidos pues entonces lo hacen aquí pero el proyecto es ese hay gente que está convencida de que el ser humano produce demasiado y por eso gasta demasiado y por eso hay demasiado consumo de energía pero la idea fundamental es que estamos es que sobramos insisto y cuando decimos sobramos me refiero a las clases medias no me refiero a ellos ellos no sobran ellos de hecho si se pueden permitir un viaje en Falcon o un viaje en su superjet para asistir a las cumbres del clima ellos si se lo pueden permitir hoy le han preguntado por cierto mira de que sacas el tema le han preguntado no sé si es un poquito tarde la publica pero bueno ya lo arreglamos luego es que le ha preguntado María Jesús Montero hoy creo que un compañero de Voz Populi por cierto por el asunto este claro es decir o sea nosotros estamos como estamos bueno lleva el gobierno y se sube un 4% el sueldo de tributar por las dietas nada y encima que nos quieren cortar el consumo y ellos con el Falcon y la respuesta de María Jesús Montero ha sido digna de María Jesús Montero creo que la tenemos Marizú que representamos a la mayoría y por tanto pertenecemos al pueblo tengan diferente situación de partida es evidente que antiguamente solamente podían ejercer ese papel de representatividad aquellos que tenían asegurada su renta y su patrimonio por cuestión de nacimiento y por tanto que administraban los intereses de unos pocos porque solo unos pocos se pueden permitir el lujo de vivir sin tener un ingreso o sin tener un salario por tanto ha sido un paso importantísimo en las conquistas democráticas que los políticos de este país que los representantes del pueblo de este país tengan el acceso y tengan el derecho a tener unos salarios y más que ahora que espalda también Dios pero bueno que es que ya que metía Miguel Ángel aquí en la plaza pues había que ponerle el rejón Enrique Vegas y vamos a la publicidad bueno yo estoy de acuerdo con María Jesús Montero por una vez Es una conquista democrática que ella vaya a Falco Lo que yo quería decir es Es un hombre de paja impresionante Nadie ha cuestionado que los políticos ganen dinero esto no está en el debate ella nos hace creer que ese es el debate y entonces gana porque dice soy yo la que defiendo que los políticos ganen dinero frente a los que quieren que solo los ricos sean políticos pero eso no es el debate el debate es si en una situación como la actual en la que la mayoría de la gente está viendo perder su poder adquisitivo en que a la gente no le está subiendo sus salarios sino que incluso se mantiene o lo pierde entero porque se va al paro sin una situación como esta hay que subir el sueldo de los políticos que es muy diferente nadie está pensando en quitárselo a lo mejor estamos pensando que si ellos nos piden esfuerzos sería razonable que ellos también los hicieran a lo mejor tú hablas del efecto ejemplaridad es discutible pero con una inflación del 10% más o menos subirse el 4% tampoco es se lo suben pero se lo suben todos pero se lo suben la gente que nos está escuchando tiene el poder la gente que nos está escuchando decir venga voy a ser generoso y en vez del 10% me voy a subir el 5% el que no se lo sube es el parado pero el que tiene un convenio ni el autónomo ni el empresario que está viendo que se sube la energía a precios estratos suéricos si no pueden sostenerse van a tener que cerrar muchas y muchas empresas de verdad nos creemos que la mayoría de la gente va a subirse el sueldo como se lo van a subir los políticos porque no nos hemos enterado de cómo va el país como poco como afectado sobre atención que Enrique Calvet acaba de apostarse una cena en Irillumbe con todos los espectadores a que los españoles se suben un 4% unánimemente el sueldo como Pedro Sánchez eso veremos a final del año 2023 cuánto han subido los costes laborales ahí es donde se ve pero ¿cuántas empresas? ¿cuántas empresas? ahí no se va a ver porque ahí va a constar la subida de los funcionarios se va a ver en este plato se va a ver la subida de los funcionarios y entonces todos sabemos que la estadística nos dice que si un señor se come un pollo y otro señor no se come nada resulta que han comido cada uno medio pollo pero esa no es la realidad aunque hay demasiados funcionarios hay muchos menos que trabajadores en el sector privado da igual pero si los funcionarios se suben si los funcionarios se suben un 8% automáticamente la media sube mucho más de lo que sube la gente real entre otros también la gente que no es empleada es que también están los autónomos que no constan como asalariados y esos no están viendo que sus ingresos se equiparen pequeños empresarios tampoco lo están viendo y hay muchos pequeños y medianos empresarios en España y muchos autónomos para ser coherente con mis planteamientos metodológicos y en homenaje a Feyerabend os he dejado media hora de anarquismo epistemológico puro así que ahora un minuto Sergio o un minuto y medio Isabel y nos vamos a la publi antes de que me corten las orejas no pues muy rápido simplemente decir sobre estáis hablando sobre salarios y aumento en los representantes públicos yo sí que soy partidario de lo siguiente y lo he pensado en profundidad porque soy uno de los afectados creo que ahora no es el momento pero si bien es cierto que los años anteriores sí que se tendría que haber subido lo digo por lo que yo he visto por ejemplo en la Comunidad de Madrid nosotros tenemos el mismo salario del 2010 del 2010 y les digo no es un salario para echar cohetes no llega ni a la mitad ¿cuál es su salario? no es ni la mitad de un diputado del Congreso ¿cuál es su dato público? no pasa nada por el siglo sí, sí, sí es libre 2.700 euros 2.700 14 pagas yo cobraba con 28 años 2.400 trabajaba en SEAT o sea para completar mi salario yo tengo dos trabajos más soy profesor de la Carlos III y de la UNIR y de la UNIR de la Universidad de la Rioja de Estancia todo ello y he seguido trabajando desde que yo entré en política siempre además tengo una empresa de comunicación con otro socio más pero lo tenemos y por lo tanto las limitaciones que uno tiene salariales por un lado luego las incompatibilidades que además tiene le hace que a lo mejor a una persona decir que que un salario de 3.000 euros le puede parecer mucho pero cuando uno está en una carrera profesional y tiene una trayectoria o está trabajando para ello pues se ve muy limitado y yo he hecho listas para partidos políticos y yo he tenido varios candidatos que me han dicho yo por ese salario no cubre mis gas eso me lo han dicho si lo que sucede es que yo nosotros en el Parlamento de Cataluña tengo que decir que somos los que más cobramos en salario y en este salario que tú has dicho de 2.800 no sé cuándo luego hay que sumarle las dietas luego hay que sumarle las comisiones o las portavocías luego hay que sumarle entonces se convierte en 5 o 6.000 euros mínimo por lo menos en Cataluña no es el salario medio el salario medio de España nosotros está entre entre 2.700 y 3.300 depende de la lo que te digo que este no es el salario medio el salario de un político que sí que es verdad que tiene que cobrar dinero pero que no es el salario medio y eso hay que estar claro como queréis hablar de todo en los del lobby energético yo creo que no vamos a la publicidad 2.700 euros por cierto es el sueldo medio en Francia lo menos era el año pasado no en España es aproximadamente en España no en España no en Francia sí es la mitad un poquito más de la mitad de lo que cobra un trabajador de refinería en Exxon y es dos tercios de lo que cobra un trabajador de refinería en total que son los que se han puesto huelga y hay un caballo en Francia es puesta imaginar porque el salario y ese es por cierto el salario medio digamos oficial porque la parte que es más bajo en fin bueno ahora que nos vamos a la publicidad sí o sí a la vuelta a Ucrania y a ver si consigo que el debate sea coherente porque hasta ahora mismo 24 cuando voten está la gente que viene esperad un poco perdón 22 34 21 34 en Canarias vamos a cambiar de tema porque si no al final algo es monográfico en fin monográfico errático Ucrania la guerra de Ucrania seguir contando cosas algo que aparecía en algún medio esta semana era un informe famoso en su momento que quedó sepultado en cuanto empezó la guerra porque es el tipo de cosas de las que no se puede hablar que es el informe de la RAN Corporation sobre el futuro que el departamento de este norteamericano concebía para Rusia usted ya sabe que en esto bueno la RAN Corporation es muy importante Fukuyama por ejemplo trabajaba allí y creo que sigue en estas cosas uno hace un plan y tienes pues un plan de máximos hasta donde quieres llegar de óptimos con que te quedarías contento etcétera bueno ahora es importante saber en que consiste el plan y el plan que tienen los Estados Unidos después sobre todo de la queda del muro de Berlín ya no es el de un escenario en el que tengas otras potencias con las que negociar es enteramente distinto recomiendo por cierto el artículo de Ferrando del Pino que vamos a tener en su blog el que ha aparecido hoy mismo sobre esta cuestión el informe de la RAN Corporation sirve para entender para entender lo que está pasando en buena medida en esta guerra que da la impresión de que la Unión Europea o la Comisión Europea no ha entendido aún Borja García nos hace un breve resumen del asunto y lo comentamos La guerra entre Ucrania y Rusia continúa las sanciones económicas a Putin se multiplican y la amenaza nuclear es cada día más palpable pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bien el think tank más poderoso de Estados Unidos RAN Corporation elaboró un informe en 2019 que puede despejar algunas dudas en él se detallaban las debilidades de Rusia y una serie de acciones para generar desequilibrios en su seno uno de los aspectos más a tener en cuenta es que en 2019 se estaba haciendo cada vez más palpable la pérdida de la hegemonía estadounidense a nivel mundial era por tanto un momento idóneo para intentar revertir la situación para RAN Corporation el Kremlin no es ni tan fuerte ni tan débil como pueda parecer en el plano militar este think tank señala directamente a Ucrania una de las acciones que proponía era realizar una campaña para elevar la tensión entre ellos pero sin que desemboque en un conflicto armado ya que Putin saldría victorioso con toda probabilidad también señalan a Siria y sugieren que la estrategia de la Casa Blanca debe pasar por brindar apoyo a las tropas rebeldes contra el gobierno de Al-Azhar este apoyo no debería dar demasiadas alas a ningún grupo que pudiera poner en peligro la lucha contra el terrorismo islámico en el terreno ideológico los esfuerzos deberían dirigirse a socavar la fe de los votantes en el sistema electoral ruso sin embargo señalan que esta opción es la más arriesgada debido al férreo control de los medios de comunicación y de internet por parte del Kremlin y del desvío de la atención de los conflictos exteriores lo que este think tank sí que ve con buenos ojos es intentar dañar la imagen de Rusia a nivel mundial a través de sanciones vetos en foros internacionales o incluso el boicot en eventos deportivos o culturales y entramos de lleno en los dos aspectos más importantes el primero sería aumentar la presencia militar en Europa y alrededores de Rusia algo que como podemos apreciar es un hecho consumado pero es que además desde Ranz proponen salir del tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio para poder desplegar misiles nucleares que apunten directamente a Rusia el segundo de estos aspectos esenciales sería atacar la economía rusa al considerarla la parte más vulnerable del país estos ataques serían en forma de sanciones comerciales y financieras el objetivo sería sumar cuantos más países mejor a esta estrategia siendo Europa el principal aliado también proponen empujar al viejo continente a cambiar de proveedor de gas y petróleo para cortar así la principal vía de financiación de Putin este era el plan del think tank más poderoso de Estados Unidos en 2019 para acabar con Rusia ¿les suena de algo? así que al final la impresión que da es que todo lo que está ocurriendo ahora tiene un objetivo que es el de debilitar lo más posible a Rusia para convertirlo en bueno un actor de segunda o de tercera en el escenario internacional bueno no es nuevo pero la pregunta que uno se hace si es prudente esa política que por cierto no es la de Kissinger ¿verdad? bueno cuando ese actor de segunda o de tercera resulta que tiene bombas nucleares ¿no? en fin bueno ¿cómo lo veis? oye ¿me permites? por favor y así después todos se veten conmigo está bien como tú dices no es nuevo vamos que la Rusia es el enemigo vamos fundamental hasta ahora de Estados de Estados Unidos es un clásico Condoleez Arraiz que es mucho muy anterior al 2019 cuando Rusia estaba ahí con 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 Yeltsin y Charlie parecía que esto se había es el momento en que Fukuyama que por cierto ahora hablo de él dijo esto es el fin de la historia y tal y cual Condoleez Arraiz dijo no oiga Rusia no se ha ido y tardará mucho en irse o sea que lo tienen en el fondo por lo tanto que el Cintan que el instituto el cano de Estados Unidos no me parece nada vamos quiero decir no hay nada nuevo y me parece que dice se van adaptando a los tiempos sus análisis eso sí una asociación que tiene a Fukuyama en en esta no no le prestigia mucho yo no sé como todavía le escuchan a ese yo recomiendo recomiendo dos artículos uno de Feito en la revista de los libros donde dice que a lo mejor como político pero que como economista es un desastre y un cero a la izquierda y lo demuestra muy bien y después recomiendo por supuesto un excelente billete en el mundo financiero de hoy hecho por Enrique Calvet que habla de la posible manera de llegar a la paz en un cráneo ah sí lo he leído lo he leído con atención pero y para terminar solo decir el es evidente que el dentro de esa geoestrategia se puede entender se puede por ahora parece que Putin ha metido la pata porque lo que ha hecho ha sido acelerar y dar motivo para que muchas de esas medidas que se dicen que podrían en efecto acabar o reducir la potencia de Rusia a algo esmiriado pues es evidente que sí y por tanto las acciones financieras y económicas y tal y cual sobre todo sobre todo el final de la Ostpolitik que es muy importante ese es el gran giro pero lo que he leído más reciente sobre eso sería que Gran Bretaña y Estados Unidos en efecto quieren reducir a Rusia a la situación de poco nocivos para ocuparse de China porque ahora hay un tercero en discordia que se frota las manos mirando en realidad es un segundo en discordia bueno yo creo que a ver es lógico y normal que Estados Unidos intente mantener su hegemonía y su poderío económico cualquier nación debería de hacerlo y lo que pienso es que el problema no es de Estados Unidos el problema es de Europa el problema es la respuesta que la Comisión y los Estados Europeos estamos dando a ese plan de Estados Unidos deberíamos reconducir nuestras políticas hacia respuestas fáciles si buena deberíamos reconducir nuestras políticas hacia los intereses de las distintas naciones soberanas de la Unión Europea y no lo estamos haciendo y los que estamos saliendo perjudicados más perjudicados de todo esto somos los europeos son los ucranianos y a saber si no los rusos bueno eso se tendrá que ver pero de momento hoy por hoy los que estamos perjudicados económicamente digo y perdiendo hegemonía y perdiendo poderío económico somos los europeos tenemos una guerra en el corazón de Europa entonces es lógico yo retomando el tema de los sueldos de los políticos es una broma a ver ¿qué hay de lo mío? he tenido que decirlo rápido porque ya veía una cara que digo es la típica broma que si prolongas ya no funciona por suerte lo he parado bueno sobre la cuestión esta sí voy muy en tu línea yo creo que bueno decías tú Enrique los perjudicados son los ucranianos en vez de los europeos los ucranianos son europeos sí sí los europeos en general estamos siendo perjudicados el que Estados Unidos considere Rusia un rival no es nada nuevo que actúe en consecuencia es totalmente razonable que sin embargo la cara donde se dan las bofetadas de ese enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia seamos nosotros los europeos que estamos en medio eso ya no es tan razonable ni es tan legítimo y desde luego no nos interesa no nos interesa ponernos ahí en medio no nos interesa no nos está interesando se está viendo o sea estamos siendo los principales perjudicados por supuesto en especial aquellos que están justamente en la frontera Ucrania ya digo cuando hablo de Europa no excluyó Ucrania pero lo estamos padeciendo cada una de las naciones de Europa y esto es así porque esta guerra no nos beneficia me encanta porque eres de los pocos que hayas escrito sobre la posibilidad de una paz porque parece que es un tabú que no se puede hablar de la paz y en ese sentido te lo halago claro que sí lo que pasa es que no a lo Disneylandia pero venga que haya paz se sienten y se pongan buenos ya imagino que no habrás propuesto que alguien toque el imagen de John Lennon en la plaza mayor de cada ciudad europea como solución no 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 quiero decir que se hacen en fin la paz no existe si dos no quieren pero este no era el tema pero bueno si dos no quieren y entonces hay que llegar a situaciones antes del invierno que permitan una negociación y para eso es importante que Ucrania recupere yo creo que mucho terreno ahora tú estabas hablando de Europa estoy de acuerdo que claro que la pagamos además todas las guerras donde Estados Unidos ha tenido una un fuerte impulso para su hegemonía porque Estados Unidos no es imperialista todas se han desarrollado en Europa las grandes se han desarrollado en Europa porque lo de América del Sur eso era la despensa no pero aquí la primera y segunda guerra mundial que es de donde sale recortado un amable espectador al que desde aquí mando un abrazo cuando estaba el otro día que los americanos al fin y al cabo después de la segunda guerra mundial redimieron a Europa con el plan Marshall y de 20.000 millones de dólares de la época y tal el plan Marshall no era una derrama generosa el plan Marshall consistía en que yo te doy dinero en mi moneda dólares para que tú me compres a mí y no a otro los bienes de equipo que necesitas eso era el plan Marshall y por cierto que una cuarta parte se lo llevó Gran Bretaña y Francia creo que el 15% el 16% y el resto ya se repartió entre los pequeñitos es decir que el plan Marshall no fue un alarde de generosidad ni de solidaridad ni una ONG fue un instrumento de amable bueno fue un soft power pero win-win de sujeción económica una situación win-win es decir ganaron los que lo recibieron por supuesto Estados Unidos no es tonto ahora también es verdad también es verdad que en la posguerra de la segunda guerra mundial los americanos tuvieron la inteligencia de no hacerla porque era la primera guerra mundial donde se humilló a Alemania se le hizo pagar de todo y eso es el premio de la segunda ellos dijeron hay que reforzar Europa la inteligencia tuvieron la inteligencia cuando vieron que la Unión Soviética se expandía hasta la misma Alemania entonces de repente les entró la inteligencia porque el plan inicial era muy semejante al de la Real Corporation para Rusia el plan Morgenthal era partir Alemania en 4 y una nación agraria y Francia partirla en 2 Francia en 2 y Alemania en 5 lander bueno sí que fueran agrícolas yo he estado en Potsdam y he visto los mapas y tal que fueran agrícolas eso ya no lo sabía pero bueno sí sí y Adenauer fue clave ahí Adenauer y Chonchi y Stalin en fin bueno y no vamos a la publicidad y Stalin y Stalin 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 fue crucial ah Stalin perdón oía a Stalin digo que Stalin Stalin por supuesto también no lo único que diría en este caso cuando escucho sobre planes internacionales me recuerda a una de las frases que popularizó Mike Tyson sé que suena un poco raro que era que era todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo en este caso es la doctrina militar de todo Estado Mayor todos los planes funcionan hasta que se ponen en ejecución exacto y en este caso creo que tenemos esa misma situación todo el mundo tenía un plan hasta que hemos visto la situación actual que tenemos ¿cuál es? bueno hay dos puntos que a mí me han sorprendido esta semana ya que estamos analizando todas las semanas y prácticamente todos los días que está sucediendo y evolucionando entre Ucrania y Rusia para empezar me ha parecido muy alarmante el hecho la decisión que ha tomado Zelensky diciendo que no se puede llegar a un tratado de paz por ley por ley por ley por Rusia eso a mí me parece un gravísimo error y estoy completamente de acuerdo que hay que llegar a una paz en algún momento hay que solucionar ese tema eso por un lado o un alto el fuego o un alto el fuego como en Corea o dos bueno ahí quien fue el culpable del alto el fuego fue Estados Unidos que habiendo ganado la guerra encima dice no vamos a hacer un alto el fuego y no vamos a intervenir donde tenían que intervenir pues bueno eso es harina de otro costal sobre el tema de finalizando el análisis que hacía Putin la situación actual es que Putin está en un momento de despliegue de las siguientes armas es decir de posibilidad de escalada está como mínimo enseñando que hay una existencia de escalada y eso es peligrosísimo entonces eso nadie lo tiene que querer por lo tanto por eso digo planes que existieran seguro pero vista la realidad que tenemos ahora estamos en un contexto completamente diferente ¿cuál es la salida? yo creo que necesitamos en algún momento necesitaremos sí o sí esa paz que si no quien va a sufrir no va a ser tanto Estados Unidos como Rusia sino quien va a sufrir más van a ser los europeos y nos vamos a la public porque ya son tú querés decir algo pero lo siento Enrique no, no, no no, no nos vamos a la publicidad y a la vuelta a la gente le interesa por eso se deja ver bueno a la vuelta una cosa muy singular que está pasando en Francia además la transición energética y la transición climática hay una transición demográfica que dice Macron que de momento está consistiendo en realojar o en alojar obligatoriamente a colectivos porque unos son familias y otros no de inmigrantes ilegales en los espacios rurales sin contar con los municipios y monta un lío formidable pausa para la puli y a la vuelta a los contantes mensaje de parte de Santa Lucía quieren que le saquemos partido a sus seguros no solo cuando nos ocurre algún siniestro porque en Santa Lucía diseñan las coberturas de sus seguros para ayudarnos también en nuestro día a día y por eso nos ofrecen muchos servicios y soluciones tremendamente útiles por ejemplo con el seguro de hogar te ayudan con esas tareas de bricolaje que sacan lo peor de ti montaje de muebles colgar cuadros colgar unas cortinas o te mandan a alguien para abrir tu puerta si te dejas las llaves puestas pero hay mucho más consulta todo lo que tu seguro puede hacer por ti y sácale partido Santa Lucía seguros de vivir 22 52 21 52 en Canarias noche animadísima la de hoy vamos con la cuestión de la inmigración cuando las barbas del vecino veas pelar pues pon las tuyas a remojar y las barbas del vecino francés en materia de inmigración son desde luego en fin o sea luengas como las de una yatolá lo que está pasando ahora concretamente en Callaque en el Finisterre región preciosa de Bretaña que es la que yo quiero mucho tengo una hijada allí en fin y es el I al lado de Toulouse es para es para tomar nota vamos a contar brevemente esta historia y nos lo cuenta Jorge Prieto y ahora lo comento el gobierno de Macron ha puesto en marcha dos proyectos basados en llevar inmigrantes ilegales a zonas que sufren el problema de despoblación la primera de estas zonas es Saint-Lys una pequeña ciudad de 9.500 habitantes cerca de Toulouse en ella la asociación Adoma una empresa semipública francesa creada en 1956 para acoger a los trabajadores migrantes ha decidido crear un CEPAR es decir un centro de preparación de retorno con capacidad para acoger a 120 inmigrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas esto ha desembocado en un auténtico terremoto político en la ciudad donde el alcalde socialista Sergei de Huillet ha expresado su malestar con esta decisión fueron necesarios varios meses y mucha tenacidad para identificar a los compradores para nuestra gran sorpresa fue el estado el que encargó al grupo Adoma la instalación de un CEPAR con capacidad para 120 personas nunca hemos sido informados de esta operación antes se nos presentó un hecho consumado la oposición también se ha mostrado en contra de la instalación del centro y desde la ciudadanía se pide que sea el pueblo quien decida y no el estado el otro proyecto estaría ubicado en Calac una ciudad de apenas 2.200 habitantes situado en las costas de Armor pues bien en esta ciudad se tiene previsto crear otro centro de preparación de retorno con una capacidad de entre 20 y 50 extranjeros detrás de este proyecto está la asociación Vilté que cuenta con varias residencias y edificios esparcidos por toda Francia pero es que si miramos con detenimiento vemos como su presidente es Jacques Lallé un activista de izquierdas y partidario de Macron ante esta noticia los propios vecinos de Calac organizaron manifestaciones para que se paralizase el proyecto de reubicación de inmigrantes pero el verdadero problema es que ambos proyectos se enmarcan dentro de otro más grande y ambicioso el proyecto Horizon sobre el que giran las nuevas políticas de inmigración de Manuel Macron el objetivo de Horizon es que sean las zonas rurales las que reciban ahora más extranjeros en vez de las ciudades es lo que Macron ha calificado como transición demográfica es decir llenar las zonas rurales de inmigrantes para evitar que sigan perdiendo población pero es esta la mejor manera de combatir la crisis demográfica en Calac concretamente el alcalde que es socialista porque Bretaña es un sitio muy izquierda ha sido una disneylandia mucho tiempo bueno fue el pueblo y la gente del pueblo hizo una recogida de firmas para que se haga un referéndum y el alcalde llamó a la gendarmería que sumó la guardia civil de allí y la gendarmería fue a impedir que hicieran la recogida de firmas y los vecinos dijeron ninguna ley prohíbe hacer una recogida de firmas y es verdad entonces el alcalde insistió en que se disolvieran y que no iba a haber un referéndum y le preguntaron los vecinos ¿y por qué no vas a hacer un referéndum? porque sé que el 80% estáis en contra dijo el alcalde que es lo que se llama la democracia bueno y ahí están y es un auténtico problema porque vamos a ver no estamos hablando en España hay casos de grandes zonas de la España rural que se ha llenado de inmigrantes que es gente que viene a trabajar y se ha quedado allí la mayor parte de ellos trabajando todavía y está bueno es que eso tiene un sentido pero es que aquí no estamos hablando de eso aquí estamos hablando de gente que literalmente sobra y que además en buena medida no sabemos quiénes son como ocurre con un montón de ilegales que viene como está ocurriendo por ejemplo en Mallorca que vienen con antecedentes penales de allá que forman parte de redes delincuenciales o sea no estamos hablando de familias que van a trabajar el campo no es otra realidad enteramente diferente bueno y así está bueno Javier tú has dicho lo primero que has dicho es que cuando veas las barbas de tu vecino afeitar tú ya vas a remojar pero es que esto esto está pasando ya en Cataluña en Cataluña en Cataluña está pasando de hecho hay una partida presupuestaria de los fondos europeos que se va a destinar a eso a que emigrantes legales o legales o hacen un poco se vayan a las zonas poco pobladas de Cataluña a vivir a hacer no sé pero que vas a vivir de que es exacto no se sabe de que yo he hecho preguntas sobre este fondo sobre esta partida que todavía no he tenido respuesta no sé y esto está pasando en Cataluña y yo creo que esto es es lo que hay hay muchísima gente no saben qué hacer con ellas y las llevan a los pueblos porcicos ni los pueblos hoy hoy precisamente en la asamblea de Madrid ha habido una comisión sobre este asunto ¿no? declaraba la policía sobre la cuestión de la inseguridad asociada a las bandas latinas asociada a la inmigración la respuesta de todos los partidos de la izquierda ha sido la misma este problema su solución no es cómo evitar que la gente en los barrios padezca delincuencia su solución ha sido llamar racista a aquel que denuncia que pasan estas cosas luego aparecerá y también un truco de nuevo por conectar con anterior un truco estadístico aquí también y es que hay una cosa llamada índice de criminalidad que mete dentro de ese índice todo tipo de sucesos desde un hurto sin violencia hasta un asesinato por machete entonces si metes todo en el mismo saco pues es verdad la criminalidad está más o menos no hay un cambio el problema es que no ves la realidad y la realidad es que todos los delitos violentos los que implican violencia contra una persona agresión esos han subido ¿no? pero pues a través de estos usos creativos de la estadística a través de dedicarse a insultar al que habla de la verdad la solución es que la izquierda no ve un problema y por lo tanto nunca nos va a dar una solución y esto me parece muy grave si a esto le sumamos que quieren bueno hay alguna derecha que es igual que sí que tiene soluciones para estas cosas bueno no sé vaya a ver si lo decís pero si dicen que eso la derechita no cobarde no que son la derechita no la derecha no dice la derechita no dice que son derechas no dice que son derechas dos cosas movimiento patriótico y social no me solvéis no me solvéis la cuestión es que el problema de la demografía quieren solucionarlo de una manera muy errónea en lugar de hacer políticas de familia políticas de ayuda de ayuda a la maternidad pues intentan colocar a todos los que vienen y eso es el problema eso quieren solucionar el problema de la demografía en España con soluciones erróneas y es verdad lo que ha dicho Miguel Ángel es que no quieren ver la realidad o no la ven yo no sé si no la quieren ver o no la ven pero es que y yo creo que tenéis razón en que es inadecuado hablar de derechas o de izquierdas hasta respecto es decir porque la solución no está en políticas de izquierda tradicionales o en políticas de derecha tradicionales aquí el eje es otro el eje que cada vez es más importante es diferente es un eje en el cual hay gente que piensa en un gobierno mundial y en que las fronteras sean porosas y que por lo tanto no podamos decidir nada como este alcalde de ese pueblo francés no podemos decidir nada sobre nuestro país los dos alcaldes son socialistas los dos son socialistas uno está en contra y otro está en que yo a favor claro yo digo el de referéndum el que no quería hacer el referéndum ese también claro o sea quienes piensan así y quienes sin embargo pensamos que el espacio de un país de una nación es un buen espacio para intentar protegernos porque si no vivir como meros individuos entre los 7.500 millones de personas del mundo estás muy solo y nadie te va a proteger la ONU no se va a preocupar de los machetazos que te pegan en tu barrio la Unión Europea solo eres un numerito más a la hora de controlar pues que no te hayan hecho una violación sin embargo cuando tienes un espacio como el espacio de nación como el territorio en el cual tú puedes decirle a tus políticos oiga que no está respondiendo a esto oiga como ha pasado hoy en la Asamblea de Madrid oiga que usted cuando le plantean el problema se pone a insultar pero no me da una solución para el problema cuando tienes ese espacio es ahí donde existe la posibilidad y por lo tanto ahí sí que coincido en que la idea de defender la nación defender lo patriótico los valores patrióticos de toda tu vida sentirte implicado a mí por suerte no me han pegado ningún bachetazo a mí por suerte no me han violado es decir que no es un problema que me afecte pero como si me siento parte de España esos problemas me afectan porque les afecta a otros compatriotas ese eje aquellos que destacan ese eje creo que pueden tener la solución y pueden ser de derechas de izquierdas de centro de lo que sea lo que pasa es que yo me siento parte de Europa exactamente lo mismo a mí que eso sucede en Europa toda mi familia además está en Francia también me preocupa mucho o sea no veo ningún problema como en Estados Unidos se siente parte de Estados Unidos pero no puedes hacer nada para evitar que pase en Suecia por ejemplo otro país donde salía hoy en la comisión de la asamblea de Madrid en Suecia han puesto de dirigente de la policía a una maestra de primaria que ha empezado a aplicar políticas de ay pobrecito los delincuentes ay vamos a explicarles que no hay que hacer el mal conclusión han subido exponencialmente todos los delitos tú en Suecia no puedes votar tú en Suecia no puedes influir en la televisión como hablas aquí y en España sí por eso tenemos una cercanía especial con España porque tenemos un compromiso con ella un deber con ella en algún sitio hay que poner las fronteras en algún sitio hay que poner las fronteras las puedes poner en España las puedes poner en Europa o en el mundo entero o en Cataluña o sea hay que poner fronteras a eso es a lo que se refiere Miguel Ángel tienes que tener el sentimiento de pertenencia a una nación y que eso es lo que quieren destruir es importantísimo porque es importantísimo tener el sentimiento de pertenencia a Europa que no hay por eso por qué destruir el sentimiento de pertenencia a España en absoluto yo soy aragonesa y tengo sentimientos en Cataluña en Aragón a Alabama pues se siente americano también etcétera no pero una cosa dos cosas es que una me importa mucho decirla que tiene que ver y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el don Miguel Ángel es decir en efecto las estadísticas son engañosas como decía de Israel y hay mentiras malditas mentiras y estadísticas porque habría que ver los delitos violentos precisamente ahí en qué ámbitos y no hacer toda la Comunidad de Madrid no, no, no en qué ámbitos y lo que pasa es que cuando hay los socialistas de nuevo cuño lo que Otegi llama la neoizquierda cuando se deteriora y eso es gravísimo y creo que vos lo debería tener en cuenta cuando se deteriora la seguridad quien paga el pato son los pobres y los más vulnerables eso es lo que decimos siempre todos los días eso que se sepa y esa es la estadística que hay que tener en cuenta es decir los barrios donde la gente que no tiene policía privada no tiene ni siquiera en fin y segunda cosa lo que sin seguridad no hay libertad lo que usted contaba de Cataluña que en efecto ya merece un estudio y hay que tener cuidado es muy en fin no es tan malo como lo que pasa en Francia yo no sabía que eso existía muy mal me tiene que echar porque soy medio francés y debería saberlo pero es que lo que le están poniendo ahí no es los inmigrantes legales o ilegales como usted ha dicho en Cataluña es que por lo visto son centros para gente que ya hay que expulsar para prepararles es decir que son centros para no aplicar la ley es el centro para no expulsarlos bueno aquí no se aplica en España no se aplica en España no se aplica y no nos tiramos del periódico o que no se aplique la ley por toda Europa en las no-goal zones las tres las vales no hay que tener la policía y por lo tanto no se aplica la ley eso no es nuevo no simplemente que lo que estábamos viendo aquí es la creación de otros guetos pero en diferentes pueblos ya está es que no es nada más que eso y es tiene mucho sentido dentro de la política que ha tomado Francia que es un despropósito respecto a la inmigración ha sido un despropósito desde un inicio y luego a que muy le llamaba a Facha por decir aquello de la gran sustitución pero es verdad es una sustitución democrática bueno a ver sí que hay una de las cosas que cuando lo comparamos por ejemplo con la situación en España es completamente diferente a la de Francia si bien es cierto que en el caso de Cataluña lo he dicho aquí en miles de ocasiones el del caso de Cataluña es muy diferente porque Jordi Pujol lo explicitó de una manera clara y evidente que no quería inmigración latinoamericana quería inmigración del norte de África y eso lo ejecuto y por eso ahora tenemos una situación diferente ¿cuál es la diferencia con el resto de España en gran medida? bueno pues que cuando hay una inmigración hispanoamericana es una integración excelente esa es la realidad salvo a las bandas latinas vale es mucho mejor la China espérese respecto a eso es una es excelente es excelente y por mucho que nos pongamos o podamos decir y claro que existirán casos y evidencias y evidencias anecdóticas hay totales pero no es comparable la integración es total completa rápida porque tienes culturalmente el mismo sentido del pecado la misma religión claro entonces cuando hay un problema de orden público es un problema de orden público no es el conjunto claro evidentemente Miguel Ángel está explicando una cosa sobre la comisión de estudio de bandas que hay en la asamblea de Madrid para nosotros esto es esencial que venga una persona que nos explique cuál es la situación y los casos concretos y comenzar a desgranar todos esos datos eso es fundamental para atajar los problemas que podemos tener y estáis hablando de gente inocente que no tiene nada que ver y que a lo mejor forma parte de ese país de esa población de ese núcleo y que se siente afectada por un tío que es por unas estrategias que están tomando de desalmados pues evidentemente a la persona que inmigra a ese país quiere que esa persona no forme parte de ese grupo se ataje y seamos un tema de seguridad cuando ya se están comenzando a negar simplemente el análisis exacto exacto es que ya pero eso lleva tiempo eso lleva tiempo porque ocurre también en el ámbito académico hoy ha ocurrido la asamblea de Madrid que es un ámbito político y que estoy de acuerdo en que deberían basarse en los datos pero si en el propio ámbito académico que es donde tienes que analizar los problemas se te ocurre lo mismo en el momento en que sacas temas inconvenientes y además cada vez hay más temas inconvenientes porque ya no se puede hablar tampoco de cualquier cosa en la cual parezca que te estás metiendo con el turismo pues ya verás con el siguiente tema que es el trans ya verás con el siguiente tema que es el trans public y a la vuelta hemos de hablar de lo de ETA la actitud del gobierno con ETA si, si, no, no sé usted todavía no lo sería ya no se enterará y la cosa trans porque alguien tiene que reaccionar aunque desde luego no será en el ámbito académico y enseguida lo vemos no se lo pierda mañana especial hispanidad dando caña con el desfile con todo y por la noche gato especial hispanidad también con muchísimas sorpresas bueno 23 12 casi 13 22 13 en Canarias y vamos con una cuestión que es absolutamente indignante pero que hay que poner encima de la mesa porque esto está pasando en España o sea lo de Ortega Cano y sus secreciones no importa de verdad o sea no tiene importancia yo sé que a la gente le cuesta entenderlo sobre todo a la gente que no ve el gato pero importa un bledo y lo de Tamara tampoco importa lo importante es esto lo importante es que el gobierno está organizándole una gira turística a Cherokee el asesino de Tarra para que se reúna con otros jefes de la banda ETA en cárceles españolas que es para no creérselo Jorge Prieto nos va a contar lo que sabíamos hasta las 5 de la tarde luego hemos sabido otras cosas nuevas que le añadiré lo vemos los chanchullos del gobierno de Sánchez con ETA no cesan y aquí tenemos los últimos más relevantes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha negado a revelar informes y documentación que ha mantenido con el gobierno del País Vasco sobre el traslado de Tarras a la región el Ejecutivo dice que esa información incluye datos personales que tienen que ser anónimos y por ello no pueden ser revelados a su vez Transparencia comunicó a prisiones que no den esos datos personales pero que sí publiquen las conversaciones que han mantenido con el gobierno vasco Marlaska de momento hace oídos sordos y no especifica por qué se niega a dar esta información que no es anónima y ojo ya que la cosa no se queda aquí Marlaska traslada por sorpresa al terrorista Cherokee a la cárcel de los jefes de ETA en su camino a Francia el asesino debía de ser llevado directamente desde Soto del Real a Nemesan pero el ministro del interior le ha concedido el lujo de reunirse en la cárcel de Zabaya donde se encuentran muchos de los jefes de la banda terrorista una de las tres prisiones vascas que gestiona el gobierno de Íñigo Urcullu gracias al presidente del gobierno un viaje que se podría haber hecho en seis horas en coche y el ministro del interior le ha dejado hacerlo por etapas en un total de cinco días por su parte Cherokee será ubicado en cualquiera de los tres módulos de respeto en los que se encuentran sus compañeros de la cúpula de ETA así lo ha estipulado el gobierno además Bildu exige a Sánchez un plan de atracción de ETA en el extranjero para excarcelarlos en España una exigencia que forma parte de la negociación de Bildu con el gobierno para votar a favor de los presupuestos generales del estado en definitiva parece ser que el favoritismo por parte del gobierno con los etarras no cesa bueno y esto es solo la mitad de la mitad para colmo hoy contaba Europa Press lo siguiente que es esto que vamos a ver en pantalla resulta que no solo le mandan al Cherokee a la cárcel de Zaballa a ver allí a unos cuantos jefes de ETA sino que luego le mandan a Martutene a otra cárcel en el País Vasco para que se reúna con más jefes de ETA y aún más cuenta Daniel Portero la contó hace un rato que a Martutene han llevado también a Chapote para que hagan una fiesta de pijamas o algo es alucinante porque es alucinante entonces tiene usted ahora mismo tiene usted la cúpula de ETA reunida con todos los gastos pagados por el Ministerio del Interior es de verdad para no creérselo pero es exactamente como estamos en este asunto vamos a ver el Cherokee está afincado en la Muzon he visto ahí en la Muzon ah él está ahí afincado y venía por algún motivo tenía que declarar porque tenía que declarar ya y la operación es esta entonces el gobierno le monta el ah es el gobierno han preguntado Interior Interior ha dicho que esto es cosa de instituciones penitenciarias que debe de ser no sé de la OMS o algo en fin justicia ¿no? ¿de quién depende justicia? Elizabeth Kikuk cuando vino a Francia a España era ministra de justicia y dice yo no sé qué problema tienen ustedes los españoles pero está claro que la política de presos y penitenciaria es una política de estado de fuertes de fuertes consecuencias en la lucha contra el terrorismo y tal o sea que es eso de rejuntarlos repatriarlos eso será según convenga a la seguridad del estado pero pero lo que yo quiero decir es de este de este detalle de esta cosa yo sería muy prudente de hablar porque hombre también hubo negociaciones con Abásolo en fin es un mundo es un mundo curioso como se trata ese terrorismo lo que pasa es que esto es solo un detalle dentro de una cosa que si me da asco que es evidentemente el la política general que se está manteniendo con ETA es decir la aceptación del vae victis porque ETA como proyecto ha ganado otra cosa es que tenga bueno pues tenga sí que las víctimas somos nosotros exacto es que las víctimas somos nosotros ha ganado y está imponiendo sus condiciones y claro todo eso y lo de Bildu y lo de haberlos llevado o haber cedido las cárceles a los separatistas vascos etcétera etcétera después que dentro de esa línea bueno pues tengan lo que siempre ha pasado es decir aquí les han pillado pero otra vez te añadiré te añadiré te añadiré que Interior se había comprometido con las víctimas hace unos pocos no bueno el depresión de las víctimas hace unas pocas semanas a informar de los movimientos de presos lo cual de ETA lo cual si no les han informado evidentemente les ha sulfurado les ha sulfurado lo mínimo porque todo el mundo conoce a Barlaska en fin pero bueno es decir te comprometes pues eso quiero decirte que más grave y todo lo termino más grave que este viajecito que puede ser una cosa táctica funcional es uno de los 300 y pico actos de exaltación de terroristas que se han dado en Vasco pero es que Barlaska es una muestra más real Barlaska estos días ha estado súper preocupado por el hecho de que en un colegio mayor de Madrid pues había habido unos gamberros que han empezado a decir obscenidades esto ha preocupado muchísimo al ministro de Interior del Reino de España y sin embargo que se vitoree sistemáticamente asesinos en pueblos eso da asco pero eso a él no le preocupa eso en cambio no le preocupa está preocupadísimo por unos chavales austenos que además las chicas ya lo sabemos que las chicas dicen que no pasa nada y tal mientras que este rejón que mete en el corazón de todas las víctimas que ven como se exalta a los que mataron a sus familiares esto sin embargo a Barlaska le da igual Barlaska no pide no exige que pidan perdón y que revelen todo lo que saben sobre los crímenes que quedan sin resolver a los presos de ETA y sin embargo exige perdón a estos chavales de un colegio mayor y es más cuando piden perdón dice que no es suficiente que tienen que seguir humillándose Barlaska está súper preocupado porque ha habido una canción también en el Viva 22 perdón por hablar tanto del Viva 22 pero es que acaba de suceder y me ha gustado mucho una canción que sabéis que han estado cantando sobre pues ironizando sobre el hecho de que este gobierno parece que nos quiere llevar otra vez al 36 pues es una canción que decía esto vamos a volver al 36 porque parece que esto es lo que queréis vamos queréis volver y la canción era en contra de ese guerra civilismo una canción de 2019 sí bueno es que no es que no es que no la he hecho ahora es verdad que se cantó se cantó este fin de semana y se cantó con la intención de criticar que el gobierno y todos los partidos que lo apoyan parece que quieren volver al 36 bueno pues Marlaska coge esa canción le cambia el significado dice bueno Ángels Barceló ya se lo cambia totalmente porque dice que la frase era ojalá volvamos al 36 cuando la frase era vamos a volver al 36 pero bueno todo el mundo mediático del gobierno la izquierda a partidos nacionalistas están preocupadísimos con una canción cambiándole el significado y no están preocupados por todos los cánticos por todos los elogios que se hacen entonces este es Marlaska esta persona es Marlaska ese es el gobierno sí sí pero concretamente yo creo que la figura de Marlaska es especialmente putrida en todo esto porque es una figura que ha sido juez y entonces está usando ese prestigio de juez para fomentar toda esta putrefacción sinceramente la figura de Marlaska a mí me produce y creo que legítimamente cierta repugnancia moral Sergio Isabel antes paréntesis Ángels Barceló y amigos inquietaos cuando la letra sea queremos volver al 39 claro pero al 36 al fin y al cabo es ambiguo ganó el frente popular ganó el frente popular ganó el frente popular en fin en el 36 sí bueno la cadena se ha pedido disculpas en uno de los tuits es verdad mediante tuits diciendo no exactamente ha dicho esta canción homófoba xenófoba y fascista es verdad que en vez de la palabra ojalá tiene esta otra pero todo el prelubio de que es una canción homófoba es falso porque insisto lo que está diciendo la canción es dejad de hacer tender el país no no el de la ser lo siento pero es que la ser no sabe nada bueno yo hace tiempo espera que te has adelantado perdón perdón que te lo he quitado perdón que iba todavía no soy yo perdón perdón es que me es que bueno no a mí lo que más me preocupa que lo que quería decir es que a mí que pida disculpas mediante tuits o un intento de tuits a mí no me vale absolutamente de nada que tiene que pedir disculpas en la persona que ha dicho esas palabras de una manera equivocada o torticera entonces lo tendrá que pedir equivocada no equivocada no lo ha dicho de manera acertada para lo que quería decir exacto lo ha dicho de manera malévola dicho eso sobre el tema de Marrasca mire hay una de las cosas que me quiero que para mí tiene un peso muy importante que es la política de dispersión de Tarras que tiene tres puntos fundamentales y tres principios uno para qué se hacía esa política de dispersión para que los Tarras no estuvieran todos localizados en determinadas cárceles y pudieran en ese caso pues formar diferentes grupos de presión dentro de esa propia cárcel dos para que aquellos asesinos que estuvieran arrepentidos pudieran alzar la voz y colaborar con el Estado sin tener otros de otra de Tarras y el tercero el tercer punto es que no existieran grupos que pudieran seguir de Tarras que estuvieran en cárceles y que seguirán dando las estrategias las doctrinas y las acciones que tuvieran que seguir esos eran los tres puntos básicos bueno si se da cuenta esos tres puntos básicos ya están rotos totalmente y este último es exactamente los ideólogos de todas las acciones usted acaba de acabamos de ver cómo se están uniendo todos juntos para discutir en una zona localizada hemos roto la política de dispersión está por los aires una pequeña batallita personal una de las primeras cosas que yo tuve que hacer en ABC en fin y ni lo temporé pues el año 88 sería 89 tenía yo 4 años 84 lo que tengo que hacer es comprar la imprenta que hasta entonces lo hacíamos yo recuerdo que yo estaba yo estaba en opinión es decir hacíamos los editoriales amigos como Gabriel Cis en los que para descanse Jabaloyes gracias a Hánchez Cámara en fin y otros y un día hubo que hacer una editorial contra la política de dispersión de Mújica que él quería el reagrupamiento entonces la cuestión la explicación era la siguiente Mújica era ministro de justicia era el ministro de justicia perdón efectivamente el gobierno va a tomar esta decisión el gobierno va a tomar esta decisión y ha pactado con Alianza Popular una época que proteste de tal forma que lo que vea el mundo de Tarra sea en la opinión pública división y que el que les va a ayudar es el gobierno y no el que les va a perseguir ¿para qué? para que el gobierno lo tenga en sus manos quiero decir que esto forma parte de la política general y se pactaba y no me parece mal que se pacte por cierto era lo lógico ¿de qué? de oponerse de esa jugada la jugada era general estaba pactada con el gobierno ¿qué sacaba? digamos que era una política en la que no se tomaba una medida determinada sin que la oposición lo supiera y tú la grabas con ellos en el caso de Mújica particularmente de tal forma que digamos que el mundo del mal recibiera por parte del Estado un mensaje perfectamente coherente porque todo estaba calculado de antemano quiero decir con esto que esa política de mandarlos a un sitio a otro luego Mayer Oleja sería otra política la he explicado ampliamente formaba parte de una política de Estado en la que se estaba de acuerdo formaba parte de lo fundamental y esto se ha roto por completo como tú dices porque ya los has convertido a ellos en interlocutores ya no de un Estado que ya no existe sino de un gobierno que trabaja para simplificar la vida y plantear esto no se trata de una política de Estado es simplemente una muestra más de de cómo el gobierno tiene que ceder ante las presiones de los filetarras de Bildu porque para mantenerse para aprobar los presupuestos primero como bien habéis dicho en el reportaje y luego para mantenerse unos cuantos meses más va a tener que ceder y esto es esto es lo que hay no nos sorprende no es nada nuevo llevan ya mucho tiempo cediendo y bueno y el juez Marlaska lo que pretenden yo creo que lo que pretenden es blanquear llevan mucho tiempo intentando blanquear blanquear a los etarras y pretenden que nos acostumbremos a esto y entonces pues nunca nunca nos vamos a acostumbrar hay muchos españoles que no nos vamos a acostumbrar nunca y es que el relato el relato de ETA está calando está calando están ganando el relato pero en el País Vasco ya ha calado pero hace mucho ya pero ahora está calando en otros sitios está calando en muchos Cataluña por ejemplo se está utilizando y se está haciendo pues que esto era una guerra entre el Estado y un grupo terrorista pero no podemos olvidarnos de todo lo que hicieron que empezó a alzar que su gran según dicen ellos que su gran núcleo de lucha fue durante la época de Franco que dice pues no es exactamente el 80% de los asesorizados ha sido democracia exactamente y ahí sí que lo que me preocupa es que y sé que es obvio pero es la alianza que tendría que tener el Partido Socialista con la Constitución yo no digo con el Partido Popular ya no digo con Vox sino con la Constitución con los valores de la Constitución es una alianza que tendría que ser firme y clara usted estaba comentando como se hacía en los años 80 esa alianza eso es con una alianza con la Constitución ahora ha roto esa alianza y tiene una alianza con Bildu es que es muy fuerte sí aliarte con aquellos que quieren romper con los separatistas con los que han dado un golpe de Estado aliarte con aquellos que te mataron exactamente con los que quieren romper es que no es que tiene una dimensión de psicopatología es que es verdad es que si los socialistas tratan así a sus compañeros socialistas muertos como no nos tratarán a todos los demás sus propias víctimas las desprecian y ahora se van de amiguitos con Bildu pues claro los demás que podemos esperar es un derrumbe de la moralidad más básica que es muy preocupante además de la inteligencia si me permite he visto no sé cuál pero he visto un vídeo y voy a escribir un artículo muy pronto de Otegi se escribe Otegi no sé por qué la gente diga Otegi ¿verdad? diciendo que toda esta neoizquierda que va a tener todo el apoyo de ellos es decir Bildu para convertir España en una real democracia laica republicana y tal y cual pero que tengan en cuenta que para que eso suceda no hay otra vía la única posibilidad es que sea una España rota tiene que haber una España rota pero con eso que lo dice así de claro no conozco ningún ni siquiera en Bélgica no conozco ningún jefe de gobierno que acepte sentarse y pactar ni siquiera en Bélgica que hay independientes que tienen su partido y tal y cual pero claro que el gobierno no y deja de decir una cosa muy rápida sobre uno de los libros que recomiendo que fue publicado hace poquito de dignidad y justicia sobre los 379 asesinatos no resueltos de mi buen amigo Daniel Portero que lo hizo con muchísima otra gente que no es un trabajo bastante extenso bastante bueno y si que por qué diría que lo leyeran para que la gente recuerde la crueldad de cada uno de los asesinatos y detrás cuánta gente hay que sufre con la pérdida de una persona para que no quede esto es un número son 300 no expliquen qué hay detrás de cada uno de ellos y el sufrimiento vámonos a Cataluña venga a ver si yo a ver si Isabel consigue explicarme lo que está pasando que a mí me cuesta cada vez más entenderlo ahora mismo cómo estamos no tengo ni idea vamos a ver el informe y después la interpretación nuevo ojo de ruta de Pere Aragonés tras tomar posesión los consejeros ha querido explicar brevemente las prioridades del nuevo gobierno como no podía ser de otra manera hay un claro objetivo la independencia a seguir trabajando porque Cataluña decida en libertad su futuro porque se acabe la represión porque Cataluña sea un estado independiente estas son mis prioridades como presidente y son evidentemente también las prioridades del gobierno es el guión de la legislatura Aragonés quiere sacar los presupuestos de 2023 adelante pero desde la presidencia del partido avisan no quieren pactos con el PSC mientras que el presidente quiere tener aprobados los presupuestos y poder gestionar en condiciones Junqueras pide prorrogar las cuentas para tener distancia con ella por ello le pide a Junts ayuda en los presupuestos mi prioridad es que los presupuestos sean aprobados con el apoyo de las formaciones que a lo largo de la legislatura han contribuido a la gobernabilidad del país estoy convencido que podremos llegar a un acuerdo amplio y sobre todo comenzar por el grupo parlamentario de Junts a lo que Junts le insta a resolver primero la cuestión de confianza en el parlamento y llegar a acuerdos con los partidos antes de tratar los presupuestos antes de hablar de presupuestos se tiene que hablar de la cuestión de confianza y de la mayoría que tiene el presidente para gobernar la Generalitat de Cataluña con esto Jader Ruta quiere sacar adelante unos presupuestos y muchas medidas con solo 33 escaños sin la ayuda de la coalición independentista sin el PSC y sin Podemos porque no se fían de ellos ¿qué pretende hacer el presidente? Bueno Isabel Lázaro es diputada en el parlamento catalán Hola Sí, bueno mira Lo que riendo la gracia ¿Qué pretende hacer? Bueno, lo que pretende es aguantar este nuevo gobierno que ha prometido hoy además me ha hecho muchísima gracia la fórmula de la promesa porque os la voy a leer porque es tremenda ¿Prometeis cumplir fielmente las obligaciones del cargo que asumís al servicio de Cataluña y con lealtad al presidente de la Generalitat? Bueno Sí, prometo ni constitución ni rey Exacto Eso es lo que he pensado yo cuando lo he leído Claro, sí, sí porque es el juramento de fidelidad Bueno Esto es No, no, no Fidelidad al presidente de la Generalitat Madre mía Es tremendo Los consejeros regionales en este caso pero en particular los que traen no tienen que jurar obligatoriamente la constitución aunque sea por imperativo legal por todas estas chorradas que dicen Hoy, por ejemplo no la fumo Hoy no la fumo Yo no lo sé Pregunto La frase ha sido esta Esta Exactamente esta que se me ha llamado muchísimo la atención porque como Igual que a ti me recuerdo Sí, el juramento de fidelidad personal es que es una cosa como de vasallaje feudal Y entonces ellos han contestado Sí, lo prometo Sí, lo prometo Sí, lo prometo Bueno La cosa en Cataluña está Bueno El gobierno de ahora pues no deja de ser un gobierno con más división con más ruptura y con más inestabilidad que la que ya había que ya era mucha Entonces han puesto una por ejemplo la ministra una consellera perdón una consellera Meritxel Serret que es una golpista del 1 de octubre fue consellera también con Puigdemont y que fue y que huyó de la justicia Exactamente Está pendiente de un juicio Esa es una pero podríamos analizar cada uno y son Y lo que Es tremendo lo de Cataluña es tremendo Bueno y lo que lo que el señor presidente de la Generalitat Aragonés ha dicho hoy que el gobierno nuevo iba a atender las necesidades más urgentes que según según él por supuesto la crisis económica la transformación del sistema productivo que cuando ha dicho la transformación del sistema productivo me he quedado de pasta de monioto porque no sé bien bien en la que se refiere ¿Y eso forma parte de las competencias económicas? La lucha Bueno es que ellos no se consideran una comunidad La lucha contra el cambio Productivo o reproductivo no productivo Productivo Transformación del sistema productivo Es que lo he apuntado porque es que me ha llamado mucho la atención Y luego la lucha contra el cambio climático que es una de las cosas más importantes que hay en este momento y todo ello con perspectiva de género Disculpa perdona Es que estoy viendo que la mesa está absolutamente ocupada y cada vez les quedan menos sitios ¿Cuánto? Estoy preocupado por su espacio y por su integridad ¿Cuántos consejeros hay? Pues Pues Sentí la madre Sí Sentí la madre No cabe uno más No cabe uno más ¿Puede ser 20? Porque vamos O sea Sí Creo que Es que me parece absolutamente increíble O sea Esto es lo que a mí Y lo siento Lo llevo a mi terreno Pero ¿Cuántos sois vosotros en la Comunidad de Madrid? Son nueve Solo nueve Nueve Claro Es que nosotros aquí en Madrid estamos recortando absolutamente en todo lo que podemos y más mirando al céntimo cumplimos llevamos tres años unos años muy duros pero todos cero déficit todos y hemos reducido deuda y hemos bajado impuestos y seguimos bajando impuestos para este año Es decir Pero sois insolidarios ¿No? Lo que os responde es que Encima Mira esto Mira ahora que acabas de decir Madrid ingresa entre IVA y IRPF impuesto de sociedades y impuestos especiales más de 80.000 millones de euros Eso es lo que ingresa No todo va a la Comunidad de Madrid pero es lo que ingresa Tiene unos presupuestos de 22.000 Eso es lo que ha generado ¿Quién es el insolidario? Mientras que Cataluña tiene una deuda solamente por la deuda más que la de muchos países europeos Sí, sí, sí De hecho la deuda de Cataluña sigue siendo si no me equivoco cercana al conjunto de ingresos anuales de Madrid Sí, sí, sí Claro 74.000 y ingresamos 80.000 en la Comunidad de Madrid Y para volver al aspecto crucial del sueldo de los funcionarios el presidente de la Generalidad de Cataluña Cobra muchísimo más que el presidente de la República Muchísimo más que el presidente de la República No sé exactamente los datos pero creo que es más problema Una pequeña cosa volviendo un poco a lo de los juramentos yo creo que aquí en España hemos despreciado durante mucho tiempo bueno, han despreciado las élites de nuevo no la gente lo ceremonial cosas como los juramentos cosas como qué bandera pones cosas como qué fiesta celebras todo eso se ha despreciado insisto en que son los gobernantes la gente no mañana lo vamos a ver mañana hay un desfile en el cual por la Castellana de Madrid donde va a haber que madrugar para coger una buena fila porque si no aquello se llena la gente el pueblo sí que sabe que las ceremonias son importantes porque son un momento de expresión de lo común igual que es importante la Navidad en una familia no podemos decir no, es que como nos queremos mucho no celebramos la Navidad no celebramos los cumpleaños al contrario esas son las cosas donde se ve mejor nuestra unión pero aquí por desgracia todo esto se ha despreciado yo creo que es importante que poco a poco se le presta atención tiene que haber una ley muy específica sobre banderas tiene que haber una ley sobre que los juramentos no sea jurar por Pinocho o por Snoopy la ley de banderas ya hay exacto y no se cumple y la ley de banderas no se cumple en Cataluña en ningún sitio una ley de banderas eficaz que haga y además no cubre todos los casos porque siempre se aprovecha el hueco en el cual no es preciso que esté la bandera según la ley en Cataluña no se cumple en casi ningún ayuntamiento porque yo he estado poniendo denuncias llevo cuatro años poniendo denuncias dos preguntas muy concretas para ver si termino de entender la cuestión y nos vamos a la publica para hablar del tema de la ley trans que es lo importante lo que ha hecho Aragones es formar un gobierno con gente traída de aquí y allá digamos ex del mundo Junts ex perdón del mundo PSD porque la Dara era don señor del hombre partido socialista al mismo tiempo que pretende a romper con Junts y b no terminar de llamar en su socorro al PSD con 33 diputados que tiene no puede gobernar es que es ingobernable es que es ingobernable ¿cuánto le auguras tú? yo sé que es una pregunta a un viernes pero en fin le auguras tú a este gobierno hay un montón de gente depende perdón depende depende del PSC me imagino claro es que la república no quiere pactar con el PSC porque ahora vamos a las municipales y es el máximo rival exactamente te quiero pero un poquito ahora Junts quiere abanderar el separatismo se ha quedado quiere quedarse con el voto del separatista y Esquerra se ha quedado si ahora pactara con el PSOE su electorado que ya está medio loco vaya jardín es un jardín tremendo ingobernable yo creo no sé cuánto durará no tengo ni idea me has hecho una pregunta muy difícil no lo sé es que no lo sabemos igual puede durar y en municipales se convocan las autonómicas también en Cataluña o aguantan como pueden pactando cada normativa que haya que o cada ley que haya que o sea que no vuelve mucho no no es durísimo es que así es ingobernable es horrible es ingobernable el populismo al final lo que ha hecho es empobrecer la zona y dos el golpismo ha hecho separar a la población nos vamos a la puli nos vamos a la puli a la vuelta lo que empiezan a decir los psiquiatras españoles sobre la ley trans que por cierto son cosas que ya decían los psiquiatras en otros lugares pero que al gobierno al parecer le importa un bledo porque eso no es la ciencia ya ve usted enseguida venimos 23.45 22.45 en Canarias y vamos con un asunto extremadamente grave que son las consecuencias reales en la gente de carne y hueso y muy particularmente en los niños y las niñas de carne y hueso de la ley trans que es una auténtica locura era preciso que los psiquiatras hablaran que deberían haberlo hecho antes pero bueno tampoco les habrían hecho caso ahora ya hay psiquiatras españoles contando lo que hay de fondo esa troz Ana Angelova nos lo cuenta vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son estas no son palabras de ningún activista ni ningún rival político del gobierno lo dice el jefe de psiquiatría juvenil del hospital Gregorio Marañón de Madrid en una entrevista al periódico El Mundo uno de los psiquiatras más reputados de nuestro país reconoce que está muy alarmado por la inminente aprobación ya definitiva de la ley trans en cuanto entre en vigor los profesionales de la salud mental ya no deberán supervisar a los pacientes y dar su visto bueno para un cambio de sexo insiste en que el problema de muchos jóvenes no es la disforia de género no son trans sino que tienen otros trastornos y creen que siendo trans los van a superar es una barbaridad lo que quieren hacer y los vulnerables los de siempre podrían sufrir mucho y es que los números que da el doctor Arango son alarmantes afirma que en su unidad normalmente tenían uno o dos pacientes que decían ser trans cada año y que ahora aseguran serlo el 20% de los ingresados algunos de ellos desde hace apenas unas semanas o solo unos días una de las cosas que primero aprendemos en psiquiatría infantil es a esperar antes de actuar cuando llega un niño y dice que su vida no vale nada antes de poner tratamiento farmacológico lo que haces es citarle una semana después y a lo mejor ha desaparecido el problema además de Arango también muestran su rechazo el colegio de médicos de Madrid la asociación de padres de niños con disforia de género acelerada o profesionales independientes cuando hablan de la ley trans las expresiones que utilizan son daños irreversibles escasa evidencia científica contagio social y adolescentes engañados pero sobre todo esto lo que piden es simplemente prudencia porque si algo defina un menor dicen es el cambio constante de eso parecen haberse dado cuenta los profesionales de los países que tomó como ejemplo Irene Montero el mayor escándalo se ha producido en Reino Unido donde se cerró la clínica de referencia mundial en la hormonación de menores pero es que hay más los primeros países que comenzaron a legislar sobre esta cuestión a día de hoy no suministran fármacos hormonales prohíben cualquier tratamiento hormonal e irreversible o solamente permiten el cambio de sexo en documentos oficiales y es que con tantas evidencias el sector sanitario de nuestro país y fuera de él tiene una idea clara e inamovible mezclar el género con el sexo y dar la imagen de que uno puede elegir el sexo que tiene es una locura uno o es XX o es XY vive como quieras pero el sexo es el que es no hay ideología que se imponga y por el camino y por el camino un montón que ya son un montón de niños expuestos a sufrir daños irreversibles es muy triste claro es una auténtica locura pero en esa locura estamos instalados institucionalmente por ley pero yo creo que es casi criminal es decir yo creo que la ley debería prohibir expresamente todas las leyes que se quieran para que se le respete se quiere vestir como una niña pero debería prohibir expresamente cualquier acción irreversible hasta que llegue a la mayoría de área y autodecida y tras un periodo de información pero claro que un chico de un niño de 12 años de ese hormona y tal es monstruoso hombre hay uno de los puntos que también y recogiendo los diferentes informes que hay médicos la autoafirmación sexual porque ningún paciente puede ir al médico y decirle yo tengo este problema necesito esta medicación y usted me la tiene que dar exacto exacto eso lo ha dicho hoy lo dijo en el debate Carlos Toscano la ley que se va a aprobar es más grave que esto porque efectivamente llega el paciente y dice esto si el médico se niega si el médico dice oye pues yo creo que tienes otras cosas y esta es la actitud habitual con la que siempre se ha tratado este problema porque todos los terapeutas saben que este problema puede ser un reflejo de otra cosa que uno piensa que tiene el sexo equivocado pero en realidad tiene otro problema puede ser una cosa temporal o puede en unos pocos casos es verdad ser pues gente que se siente más identificada con otro pero hasta ahora los terapeutas barajaban esas tres opciones e intentaban pues calibrar a partir de la ley de Irene Montero si esa persona que llega ya con el diagnóstico y dice oye que mi problema es este dame medicación si al médico se le ocurre decir no o si al médico se le ocurre decir vamos a ver si es otra cosa tiene una multa de 200.000 euros y tiene además el riesgo de administrativamente sin pasar por el juez ni nada perder su licencia no poder seguir si esto es así de clave entonces esta es la cuestión que estamos entrando en una auténtica locura se ha citado mucho la cuestión del daño irreparable este es supongo que intencionadamente es el título de un libro muy famoso sobre este asunto de Abigail Rich Rear que ya está traducido a la española está traducido desde hace un año y pico yo lo recomiendo porque se ven además cosas curiosas hablamos de los jóvenes o de los adolescentes cuidado sobre todo las chicas eso es muy interesante porque antes cuando se daban los problemas objetivos de disfrazia de género que son problemas objetivos y no los diga nadie eran fundamentalmente masculinos y desde que se ha abierto el campo a la autopercepción psicológica los casos se dan mayoritariamente en mujeres claro porque le estamos diciendo a las niñas porque son niñas de 12, 11 años les estamos diciendo cuidado el feminismo radical les está diciendo cuidado vas a vivir en un mundo donde ser mujer es terrible porque vas a sufrir amenazas por todas partes porque te van a discriminar porque no vas a poder trabajar donde quieras porque vas a le estamos mandando este mensaje curiosamente que es una mentira pero se lo estamos mandando y por un lado y por otro lado le estamos diciendo oye si tienes un problema psicológico a lo mejor o tienes un problema vital o te sientes deprimida o no contactas con tus compañeras o no contactas con tus compañeros a lo mejor es que no eres mujer les estamos diciendo ser mujer es muy malo y les estamos diciendo oye valora la posibilidad de irte del ser mujer y es más en el momento en que la niña expresa su deseo de no ser mujer automáticamente la vamos a medicar automáticamente la vamos a empezar a meter daños en su cuerpo como estamos diciendo irreparables es una auténtica barbaridad dentro de 10 años yo calculo lo sumo vamos a tener a centenares y centenares o miles de mujeres de mujeres ya de veintitantos años que se han dado cuenta de la barbaridad que le permitimos hacer cuando eran pequeñas y nos va a pedir a todos como sociedad ¿por qué dejasteis que los terapeutas me dijeran eso? ¿por qué no me tratasteis como la niña que era? ¿miles en España? es que yo creo que eso de todas maneras sigue siendo un porcentaje pequeño pero se ha multiplicado claro el porcentaje era muy pequeño pero se ha multiplicado por 10.000 cuidado es que la cifra de multiplicación es inaudita oye con uno me basta no creo ni siquiera que les digan a las niñas que es malo ser mujer que también tiene razón es que les dicen a los niños que pueden decidir lo que quieren ser y hay muchísimas se han inventado pues treinta y pico géneros yo creo o más un montón de géneros entonces tú puedes y se lo explican todos estos géneros los están explicando en los colegios y les están diciendo que pueden ser lo que ellos quieran a niños muy pequeños entonces esto es un auténtico despropósito luego con la ley y esta trans la izquierda siempre siempre vive de la pues de enfrentar de enfrentar a hombres y mujeres de enfrentar a trabajadores y empresarios vive de eso pero son tan torpes que ahora lo que han conseguido con esta ley es enfrentar a las feministas a las feministas con los activistas de izquierda de toda la vida mira este asunto yo quería poner encima de la mesa porque me ha llamado mucho la atención puestos a legislar son una cosa puestos a legislar sobre nuestra percepción yo me puedo yo me percibo Lady Gaga por ejemplo y todos me tenéis que tratar como si fuese no ganaría nada no sé quiero decir que te puedes percibir lo que tú quieras y luego lo que tú decías de los psiquiatras tú vas a un psiquiatra y le dices mira que soy un psicópata y te va a poner medicación sin es que claro es que es una cosa tan grave es tan grave esta mañana hemos tenido un invitado en una de las comisiones de la asamblea de Madrid de la cual soy presidente y obviamente como presidente no hablaba pero sí que la invitada en este caso nos estaba hablando de gordofobia también también y por qué quiero llegar a este punto y la conexión es simplemente siempre cuando hay un problema interno personal siempre lo están llevando a que es un problema externo son los demás social son los demás los que lo están haciendo mal no yo sistémico incluso si tenemos un problema la persona tiene que pasar especialmente de los niños a adultos tiene que pasar por un momento que es traumático que es la adolescencia toda socialización es traumática es traumático difícil dejamoslo en difícil también los adolescentes pero me refiero que si uno se pone a analizarlo y desde el momento hormonal desde el momento social que ya dejas de ser el niño de la casa a ser un adulto que va a volar pues evidentemente que es un cambio brutal eso y además en muy pocos años todo eso lo que no podemos decir es que todos los problemas internos que vas a tener que vas a tener los que pasar obligatoriamente le estamos diciendo no no es tu culpa no estás pasando por ese proceso quien está mal son los que están alrededor tuyo ojito lo que estamos diciendo curiosamente es verdad pero es verdad porque estamos diseñando una sociedad que está haciendo muy difícil vivir una adolescencia sana es verdad pero en el sentido distinto de lo que dicen yo volviendo una cosa solo a la cuestión de la autodeterminación igual que la gente se está autodeterminando de género y autodetermina sus pronombres la gente ya dice a mí me tienes que amar él o me tienes que amar ella o me tienes que amar ella o me tienes yo lo que quiero es que por fin se nos deje autodeterminar nuestros adjetivos yo creo que a mí se me denomine con el adjetivo de excelente y amabilísimo que mi autodeterminación sinceramente o sea tú la meritocracia te la pasas porque claro para llamarte a ti excelente yo prefiero elegir mejor el adjetivo que el pronomé de yo llamarme Sire eso de verdad que es un auténtico despropósito esto a mí lo que me interesa muchísimo en todo este el problema es terrible pero me llamó muchísimo la atención que el gobierno que el PSOE me hiciera circular un documento interno amenazando con los males del infierno a todos aquellos que los tenéis ya conquistados los males del infierno bueno a todos los que se opusieran de ellos para neutralizar a las feministas racionales han pedido la exclusión de Calvo del partido de Carmen Calvo del partido votó votó la comisión de ética fue acanosa como Federico Javier Stauffer y cubrió su cabeza de ceniza y ahí estuvo de Carmen Calvo perdón los psiquiatras que aquí has dicho y tal tienen la culpa de todo porque ellos cerraron los manicomios en España si toda esta gente estuviera en los manicomios no tendríamos esos problemas te refieres al gobierno todos los psiquiatras que lo cerraron bueno a mí me llamó la atención por lo desmedido del gesto entonces cuando un gobierno como este que trabaja para no sabemos quién pero sabemos que para nosotros no llega hasta el extremo de ordenar a sus diputados y diputadas a una costa en fin de dejarlos a los pies de los caballos y lanzarse en el lodo de verdad de que tienen que sacar sí o sí esta ley que por otra parte la estamos viendo salir adelante en otros muchos lugares de esa especie de nido de podredumbre que se llama occidente aunque de nuevo somos de los pioneros hay algo parecido en Canadá hay algo parecido en Reino Unido pero vamos a ser de nuevo como con la eutanasia como con tantas cosas el campo de experimentación de estas barbaridades y el resultado pues puede ser devastador y además es que estamos hablando de niños y estamos hablando que no es reversible y estamos hablando de bloqueadores hormonales que no sabemos las consecuencias y no sabemos lo que supone estar una persona que ha sido operada pero eso no simplemente se acaba ahí como sabéis hay múltiples operaciones para poder seguir y luego una medicación al eternum entonces esa situación ojo que esto no es agradable no es un paso que se pueda tomar a la ligera y es algo lo suficientemente serio como para tratarlo de una manera seria no como ahora yo recomiendo un documental que recientemente salió muy interesante que es una mujer que está muy bien y que aporte esta cuestión y tiene usted el link en el telegram de Julio Ariza claro ahí está el link de ese documental que vale la pena desde luego verlo señores nos queda menos de un minuto de programa y yo sé que queréis seguir fumando para celebrar como Dios manda el día del Pilar así que Miguel Ángel Quintana Paz un placer muchas gracias don Sergio Bravez un placer muy buenas noches don Enrique Calvet viva la hispanidad y Isabel Lázaro buen viaje de vuelta muchas gracias a a Cataluña en fin y ustedes vayanse a dormir ya pero si quieren quédense viendo Dando Caña pero mañana aquí en Dando Caña desde primera hora el día de la hispanía el desfile y por la noche por supuesto gato especial hispánico con muchas sorpresas así que descanse no lo piensen que no lo piensen ya no lo piensen Gracias por ver el video.